Moncloa dice que los presupuestos son los adecuados y mañana se va a iniciar la tramitación en el Parlamento. Pero justo ahora, antes de que eso ocurra, la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, ya advierte de que entraremos en recesión, algo que el Gobierno no contempla en sus cuentas. Esta falta de realismo no solamente afecta al escenario de ingresos, sino principalmente al escenario de gastos. Entraríamos probablemente en terreno negativo tanto en el cuarto trimestre de este año como en el primer trimestre del año próximo. Esto dice la AIREF y esto dice la Fundación de las Cajas de Ahorro Funcas. Nosotros también posiblemente podamos conocer una recesión, al menos una recesión técnica durante el último trimestre de este año, el primero del que viene. Y esto otro dice el Instituto de Estudios Económicos. Con un aroma electoralista, que estos presupuestos no son los presupuestos que necesita nuestro país para conseguir su recuperación económica. Y esto es lo que dice el Banco de España, lo dijo hace apenas unos días. Es un gasto público inercial, cortoplacista, en el que la eficiencia ha sido descuidada. La capacidad de crecimiento a largo plazo de este presupuesto sería nula en el 2023. Bueno, son diferentes modos de decir más o menos lo mismo. Cinco de los muchos ejemplos de instituciones que cuestionan los presupuestos generales del Estado que Moncloa ha llevado al Parlamento para su aprobación. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Lo cierto es que lo acaban de ver. Esta semana se ha estado debatiendo presupuestos. Hemos visto a María Jesús Montero decir una santa de palabras incomprensibles para cualquier persona normal. Pero la conclusión es la siguiente. Los presupuestos generales del Estado que es la principal ley que se aprueba este año, para este año, para el siguiente, pues lógicamente son unos presupuestos que no piensan en el ciudadano y solo piensan en Sánchez y cómo comprar votos. Son unos presupuestos que nos llevan directamente a la vacarrota, a la ruina, a la recesión. Lo dicen todos los organismos oficiales. Pero da lo mismo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Zapatero estaba llevando al país a la ruina y decía que estábamos en la Champions League de las economías mundiales? Pues igual el señor Sánchez, igual la señora Montero. Estamos en la Champions League de las economías mundiales. Diciendo que nuestro crecimiento es muy superior que el resto de los países. Pero lo cierto, amigos, es que la situación es cada vez más grave. Vamos a entrar en una crisis brutal, en no una crisis, en una recesión directamente brutal, con un país con una deuda desorbitada y con una situación social cada vez más alarmante, donde millones de personas lo están pasando muy mal. Y la clase media, amigos, corre el riesgo con estos presupuestos de desaparecer en un país llamado España. Si en España no hubo una confrontación civil en el año 75 cuando Francisco Franco murió, fue porque existía una clase media, porque existía un bienestar, que esta gente va a terminar con ellos, precisamente con estos presupuestos y con sus políticas de comprar el voto a cualquier costa. Hoy también vamos a hablar de muchísimas cosas. Atención de esa noticia que habla que las vascongadas va a tener selección nacional de sur y de pelota vasca. Otra más de Sánchez, amigos. Les está dando todos a los independentistas. Yo no sé, no sé cómo el que llegue después va a revertir todo esto que está pasando en España. Porque lo cierto es que la última es que el delito de secesión dice que lo va a bajar. Por supuesto, lo va a bajar porque la Esquerra Republicana se lo está pidiendo. Y lo que le está pidiendo a Pedro Sánchez es que baje el delito de secesión por una sencilla razón. Porque van a dar otro golpe de Estado. Y Sánchez le da lo mismo a los españoles, le da lo mismo a España. Lo único que le da, que le importa, es el poder por el poder. Y si tiene que pactar con el diablo, que por cierto ya ha pactado, pues pactará y hará lo que sea para mantenerse en el poder. También hablaremos, amigos, de lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Atención que Rusia acusa a Ucrania de utilizar una bomba sucia. Y se prepara la guerra de Kherson. Una batalla crucial para el destino de esta guerra. ¿Será Ucrania, los ejércitos de la OTAN, capaces de hacer que se retiren de Kherson las tropas de Putin? Lo vamos a ver hoy aquí. Y también vamos a conectar desde Sao Paulo con nuestro querido José Antonio Vera para ver la última hora de las elecciones en Brasil. Esas elecciones en Brasil que son definitivas para contener de una forma determinante al marxismo o para que el marxismo cope todo el poder en Iberoamérica. Lo cierto que hay denuncias de puchedazo, denuncias de manipulación por parte de Bolsonaro, mientras que lo de Lula van como perro por su casa haciendo lo que quieren. Y eso que no están todavía en el poder. Y, amigos, como siempre le pregunto, ¿están preparados para la rebelión? Pues si están preparados, acompáñenos, porque con nosotros, con nosotros están los mejores. Con nosotros el gran Carlos Cuesta. También en el programa de hoy, con Roberto Centeno, que nos trae, nos va a hablar de esa encuesta que ha hecho Distrito Televisión sobre los últimos datos demoscópicos en España. Desde Sao Paulo estará nuestro querido José Antonio Vera. También vendrá Fernando Martínez Dalmao. Y, cómo no, nuestro querido Rubén Tamboleo, que estará una semana más aquí en el Mundo a Rojo, junto a Ron Aredo para explicarnos lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Amigos, recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid y Valencia. Y, a recordarles también que nos pueden ver en las redes sociales. Y, cómo no, en la red social favorita de todos nosotros, en YouTube, en Distrito TV. Desde aquí mandamos un fuerte abrazo a todos los amigos de La Resistencia. Y, principalmente, a nuestra querida Mari Carmen, que es una luchadora. Y también a Casquiano, que desde aquí también le mandamos un fuerte abrazo. Recordarles a todos ustedes que también nos pueden ver en patreon.com barra distrito.tv donde tendrán información extra de la cadena. Y, cómo no, también nos pueden mandar sus teléfonos de WhatsApp o sus mensajes al teléfono 669-728-673. Y también pueden mandar la palabra quiero información al teléfono 669-728-673. Y, cómo no, siempre decimos que ya no hay excusa para no ver Distrito Televisión. Y, en estos instantes, amigos, nos pueden ver a través de cualquier dispositivo Android o de Apple. Se van a la tienda y se baja la aplicación. En los Smart TV de nueva generación se van a la tienda y se baja la aplicación. Estamos en Google Play, en Android TV, estamos en Sony, en LGE, etc. Si ustedes no tienen un Smart TV, pues pueden comprarse un dispositivo, como siempre digo, un Fight Stick Content. Y con ese Fight Stick, pues pueden descargarse también la aplicación. Lo tenemos disponible tanto en Amazon, Xiaomi, como Google. Y para todos los amigos de Estados Unidos, como siempre, nos pueden ver a través de Roku. Y, amigos, vamos a empezar, vamos a empezar, porque lo que nos estamos jugando no es poco. Lo que nos estamos jugando es la democracia. Y vemos, en este país, gobernado por un señor llamado Sánchez, que la justicia está en manos de la partidocracia. Decía Alfonso Guerra que se acabó Montesquieu en el año 85, cuando cambiaron la ley orgánica del Poder Judicial. Donde se elegían, eran los jueces quienes elegían a sus propios jueces. Felipe González y Alfonso Guerra acabaron con ellos. Pero luego llegaron al Poder de Arnar y no la cambió. Llegó al Poder Rajoy y prometió que le iba a cambiar y tampoco lo cambió. Y ahora, en esta negociación que estamos viendo, en esta negociación entre el Partido Popular y el Partido Socialista, vemos cómo se reparte de nuevo el Poder Judicial. Y el problema no es que Sánchez haga con la suya, que se va a salir, teniendo en el Tribunal Constitucional al señor Pumpido, que va a gobernarlo con manos de hierro. Y, además, que va a controlar el Consejo General del Poder Judicial. Porque el Partido Popular, al final, cederá las presiones, después de las tomaduras de pelo que hemos visto. Porque es que en el mismo Partido Popular están diciendo que no se negocie con Sánchez. Que no se llegue a un acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque son muchos las afrentas de Sánchez. La primera de todas, cuando dijeron que se cambiara el sistema de elección de los jueces, Sánchez le ha dicho que no. La segunda de todas es que han pretendido o han metido en el Consejo de Estado a una exministra socialista, a la señora Magdalena Valerio. Esto no es suficiente para romper negociaciones. Pero es que han ido a más a más. Es que Sánchez ha negociado con la izquierda republicana la bajada de los tipos penales de la sedición. Pero para ellos no es suficiente romper para Sánchez. Yo no sé a qué jugamos en esta partida. En esta partida parece que estamos jugando a ser el partido de la posición de por vida. A mantener un sistema que no favorece a los españoles y que lleva a España a la destrucción como tal. Y un sistema que no tiene poderes separados va directamente a la dictadura. La democracia ya ha pasado de ser democracia para ser demagogia. Pero esa demagogia en breve se va a convertir en una dictadura. Y eso es lo que pretende Sánchez. Convertirlo en una dictadura. ¿Y con la ayuda de quién? Del señor Fijo. El señor Fijo que parecía que lo estaba haciendo bien. Parecía que había dejado las mañas del señor Casado. Pero vuelven a la misma. Que no es cuestión de mantener el sistema por mantener el sistema. Que el sistema ya no se sostiene. Que el sistema necesita cambios profundos para salvarlo. No más remiendos para intentar llegar hasta donde se llegue. No se da cuenta usted, señor Fijo, quién es Pedro Sánchez. No se da cuenta quién son sus socios. No se dan cuenta lo que pretenden sus socios con la ayuda de Pedro Sánchez. Que lo que pretenden es la destrucción de un país llamado España. Se acabaron las negociaciones. Aprendan ya de una vez por todas. Esto es una vergüenza. Y como siempre hablamos, siempre hablamos, amigos, más de tres millones y medio de funcionarios. No hay país en el mundo que en proporción al número de habitantes tenga tantos funcionarios. Sánchez ha ido metiendo cada día más amiguetes, más enchufados. Luego se han ido regularizando personas que no tienen ni siquiera la oposición hecha. Yo conozco casos del cuerpo de la administración del Ayuntamiento de Madrid, Grupo A, amigos, que no han hecho ni oposición. Y ahí están fijos como funcionarios. ¿Sabes lo que hacen? Crean un puesto ad hoc. Hablábamos, por ejemplo, de las agentes de igualdad que están en el Ayuntamiento de Madrid. Se crea un puesto ad hoc con una empresa externa, o una empresa del Ayuntamiento, lógicamente. Y luego, ¿qué es lo que se hace? Se dice, necesitamos unas personas que hayan trabajado dos años en este tipo de empresas y con esta temática. Y además, que vistan este traje y este número de zapatos. Y entonces, como no se puede presentar nada más, que las personas que se han ido periodicamente, pues se meten en el Ayuntamiento de Madrid. Y ahí se meten. Eso es un ejemplo. Hay miles de ejemplos de cómo se han metido familiares, vemos en ayuntamientos, en multitud de ayuntamientos, cómo se crean los puestos de funcionarios, pues a los primos, a los tíos, etc. Y esto es un cachondeo. Lo cierto es que necesitamos tres millones y medio de funcionarios públicos para darnos servicios al resto de los españoles. La respuesta es que no. Y ya está bien la broma. Ya está bien de que la sociedad civil, de que el empleado privado tenga que dejarse las espaldas para mantener un sistema que es inviable. Mientras otros viven cada día mejor y tienen un sueldo asegurado que muchos de ellos, hay que decirles, chapó, porque se han trabajado la oposición y son muy trabajadores. Pero luego otra mayoría pertenecen a esa banda de pañaguados que son referentes de los partidos políticos. Y en España estamos hartos ya de todo eso. Y también estamos hartos, no solo de esto, sino también estamos hartos de que el señor Soros intervenga en España. El señor Soros es un cáncer para el mundo, pero principalmente para España. Y sus organizaciones, pseudo criminales, que se enmascaran en fundaciones y en ONGs, lo único que pretenden es crear un nuevo orden. Aquí en España lo único que pretenden es que los sediciosos catalanes den un golpe de Estado. Luego lo vamos a ver, pero amigos, este tipo tiene como misión principal reventar España. Y Soros es el que mece la cuna del señor Sánchez. El señor Sánchez, cuando ganó las elecciones, el primero que fue fue esos Soros. El señor Sánchez, cuando tuvo la moción de censura, vino otro Soros a verle. El señor Sánchez, que habla de los poderosos cuando se mete con el Partido Popular y con vos, los únicos poderosos que te manejan a ti son Soros y la gente del nuevo orden mundial. Tú eres un títere, un títere sin escrúpulos, capaz de hacer lo que sea por el país. Y claro, el país ya no aguanta ni un día más. Y ya lo que nos faltaba, por un lado, el CNI avisando a Sánchez de que hay movimientos de los filotarras, que de nuevo se están movilizando y estructurándose para una posible organización criminal. Soros, que quiere dar otro golpe de Estado y con la ayuda del propio gobierno de España en Cataluña. Sánchez, que nos vende a los marroquíes por quién sabe qué y por qué sabe quién es el chantaje. Lo cierto, amigos, que tenemos un país que está al borde de la calamidad. Pero también les digo, lo cierto es que en ese país hay españoles. Y ustedes, ustedes han sido capaces de hacer las mejores cosas a lo largo de la historia. Ustedes y sus antepasados. Por eso, no permitan que esos políticos galvanceros les lleven a la ruina. Por eso, recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar. Y antes de continuar, vamos a conectar con Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Carlos, yo creo que todos los españoles están que trinan porque ya se ha abierto, digamos, el melón a la independencia. Y sobre todo, lo tienen muy bien estructurado. Porque mira lo que dice la siguiente noticia. Dice, alerta del efecto llamada de las elecciones vascas de sur y pelota. Dicen las federaciones españolas que esto es un auténtico despropósito. Carlos, ¿esto qué va a suponer? Que las vascongadas tengan una selección que pueda jugar contra España y que pueda jugar contra el resto del mundo. Es el primer paso para abrir en canal el país, ¿no? Bueno, es el primer paso. Bueno, muchos de los pasos. Sí, sí, porque es que esto ya empieza a ser un listado insoportable. Pero, vamos, sí, sí, es un paso absolutamente obvio y ya con representación internacional, a fin de cuentas, que son las elecciones nacionales. Sin una representación deportiva de una determinada nación. Y eso es lo que les está granjeando y lo que les está regalando Pedro Sánchez. Todo lo que le van pidiendo los separatistas, nacionalistas, golpistas, etcétera, se lo va dando. De hecho, estamos ahora observando cómo se está fraguando ese salto al Tribunal Constitucional, que es ni más ni menos que permitirles incluso una consulta separatista, transformada en consulta supuestamente no vinculante y permitida y legalizada y amparada por un Tribunal Constitucional amañado, cuando lo que de verdad es, lo sabemos todos, es un referéndum ilegal que desafía a la Unidad de España y a la Constitución. Nunca jamás deberían adaptarse o aceptarse. ¿Qué es lo que está pasando? Que Pedro Sánchez les está permitiendo absolutamente todo. Que le piden este tipo de cuestiones, que hay mucha gente que ha dicho, se lo está dando en deportes, el surf, la pelota, etcétera, que no tienen una clara representación o que no es un deporte profesional de gran implantación. Bueno, cuidado, en el País Vasco estos dos deportes sí, punto número uno. Punto número dos, cuidado, porque lo que está haciendo es quitar la responsabilidad que tiene como país de la vigilancia de los símbolos nacionales y transferírsela a las federaciones internacionales. Por eso no se la da en el fútbol, porque sabe perfectamente que la Federación Internacional de Fútbol lo tumbaría, que la UEFA lo tumbaría. Entonces, ¿dónde se lo está dando? Hasta el punto máximo donde puede Pedro Sánchez. Es decir, la doctrina que está sentando Pedro Sánchez es, os voy a dar todo lo máximo que pueda. Y lo llevo de nuevo al Tribunal Constitucional. ¿Se va a meter Europa en una consulta separatista, encubierta y con una mascarada de supuesta legalidad si bien amparada por el Tribunal Constitucional? La Unión Europea no se va a meter ahí, porque si precisamente el argumento es que esto no tiene relevancia jurídica y te lo avala el garante de la constitución de uno de los estados miembros, no vas a entrar. Y ese es el mensaje que estás trasladando exactamente igual con el tema de las elecciones. Entonces, ¿llegaré hasta donde pueda? Si hay una Federación Internacional que lo tumba, ¿qué ocurriría, por ejemplo, en maloncesto? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, en malomano? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, en fútbol? No lo hago. Pero no porque yo no crea en ello, no porque no quiera daros el máximo de separatismo, sino porque otro lo tumbaría y me dejaría bien ridículo. Pero hasta donde pueda llegar, llegaré. Y cuidado porque ese hasta donde pueda llegar sí incluye el Tribunal Constitucional a Jesús Ángel. Es una auténtica vergüenza, pero bueno, ya sabemos que como dice Sánchez, ¿no? Que su mujer puede ir a queña a hacer negocios y que no tiene que dar ninguna explicación al pueblo porque no ha sido elegida por el pueblo. Dice la siguiente noticia, lo siguiente, dice Moncloa oculta la agenda de Begoña Gómez en África porque no ha sido elegida por el pueblo. Pues si no ha sido elegida por el pueblo, Carlos, ¿por qué va en el avión oficial del presidente de gobierno que lo pagamos todos los españoles? Entonces, y lógicamente es la primera dama de la mujer de Pedro Sánchez y tiene una agenda y tiene que dar unas explicaciones que hace con esa agenda. No puede hacer lo que le dé la gana porque si no que vaya con un avión que no haya sido pagado por el pueblo, ¿no? No, aparte que voy a leer el artículo 11 de la ley de altos cargos, creo que es del año 2015, y el artículo 11, la ley está vigente, dice lo siguiente. Definición de conflicto de intereses y habla precisamente de qué personas tienen que garantizar que no hay un conflicto de intereses con los altos cargos públicos. Digo yo que hasta Pedro Sánchez reconocerá que él es un alto cargo público, ¿no? Bueno, y dice ese artículo 11, los altos cargos servirán con objetividad a los intereses generales, debiendo evitar que sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades. Vayamos pensando en el Sáhara, ¿vale? En el regalo, en la entrega del Sáhara a Marruecos. Vayamos pensando en un viaje donde tú vas a ver, bueno, en el caso de Pedro Sánchez no sabía si estaba en Kenia, en Senegal, en Ghana, o vete a saber dónde pensaba que estaba, pero la cuestión es que estaba llevando a su mujer, ¿vale? Y atención, luego dice, se consideraron intereses personales, letra A, los intereses propios, letra B, los intereses, leo literalmente, familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona, con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. La ley de altos cargos incluye directamente artículo 11 a su mujer. Por tanto, a partir de ese momento, este señor está en una situación ilegal. Usted, Pedro Sánchez, claro que debería dar explicaciones de lo que está haciendo su mujer. Claro que su mujer debería dar explicaciones de qué está haciendo. Porque si tiene una agenda que, como acabo de leer, está en estos momentos entrando en conflicto de intereses con la necesidad de una neutralidad frente a los intereses personales o familiares o de su cónyuge, de Pedro Sánchez, tiene toda la obligación de dar explicación. Porque si no, no se puede investigar. Ergo, este señor sabe que el comportamiento está siendo ilegal, aunque solamente sea ya por la parte de opacidad y por la negación de esa transparencia. Claro que tiene que dar explicaciones. Porque si no, ¿a qué ha ido? Pero es que además llevamos con este secretismo... Esa pregunta que te hago, Carlos. ¿Qué crees tú que ha ido a hacer Begoña Gómez a Kenia y a Sudáfrica? Mira, los distintos cargos socialistas, que en este caso ni siquiera lo es, siempre han tenido una querencia porque no tienen una penetración en el mercado privado. Vamos, dicho de otra manera, no los contrata ni el tato. Siempre han tenido una querencia de acabar en organismos internacionales. Nos podemos acordar de Madalena Álvarez en el Banco Europeo de Inversiones, nos podemos acordar de Viviana Aido, nos podemos acordar de Leire Pajín. Todos acaban teniendo esa deriva. Podemos incluso acordarnos de otros como Moratinos, que acabaron montando una muy lucrativa consultora que se llegaba a ir de dictadura en dictadura. Pero muchos de ellos operan dentro de esos organismos internacionales o operan gracias a los organismos internacionales o alianzas internacionales. Begoña Gómez no tiene ninguna carrera que soporte todo el castillo de Naipes que se ha montado académico en la Complutense. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que si llega un gobierno con ganas de verdad de dotar de transparencia y de evitar corrupción, la tendrá que echar de las codirecciones de máster, que tiene en estos momentos una persona no universitaria, es codirectora de dos másters, la tendrá que echar de la dirección de una cátedra que ejerce en estos momentos en la Universidad Complutense, en la muy pública Universidad Complutense, la de transformación social competitiva, así se llama, la tendrá que quitar de esos cargos. ¿Qué ocurre a partir de ese momento con Begoña Gómez? Que va a tener que vivir de su actividad privada. ¿Cuál es su actividad privada? La de una persona que sabe muy poco y no tiene ningún título que la vale con esos conocimientos. Pues una actividad complicada, a menos que utilice estos últimos viajes para hacerse una muy nutrida agenda y penetrar con Naciones Unidas o, como ella se está vendiendo, que aquí no me lo estoy inventando yo, ella se está vendiendo en redes sociales y en actos que ya está manteniendo, por cierto, también utilizando la infraestructura y la estructura de la Universidad Complutense, como asesora, atención, en captación de fondos públicos europeos o privados. Uno, en fondos públicos europeos son los que reparte su marido. Hay que tener la cara muy dura. Dos, en fondos privados, ¿qué está insinuando? Está ofreciéndose como consultora y conseguidora de fondos haciendo uso de su agenda. ¿Qué hacen estos viajes? Engordar esa agenda. Porque, oye, Pedro Sánchez saldrá, ella se tendrá que ir, pero evidentemente todas las relaciones que ella ha aprovechado para realizar en partidos políticos, especialmente en el Partido Socialista o en Podemos, con los que mantiene una relación muy, muy, muy nutrida, se mantendrá. Porque, por desgracia para España, esos partidos continuarán. ¿Y qué es lo que piensa hacer ella? Utilizar a nivel de asesora y consultora todas esas alianzas. ¿Para qué? Para forrarse. Eso está claro. Carlos, ya por último, quiero preguntarte por lo siguiente. Dicen que cargos autonómicos del PP temen que la negociación en el Consejo General del Poder Judicial diluya el efecto Feijó. ¿Crees que esta negociación de la partidocracia del Consejo General del Poder Judicial, donde Sánchez está haciendo lo que quiere, como quiere con el PP, tendría que coger Feijó y decir basta, plantarse una vez más y decir hasta que no se elija los jueces, entre jueces, se acabó este mercado persa? Pues mira, te respondo muy rápidamente. Sí, sí. Vamos a ver, la negociación es una negociación conjunta del Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque para poder remodelar el Tribunal Constitucional, que es lo que quieren en estos momentos Bildu y Esquerra, Esquerra y Bildu, necesitas desbloquear el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el último tercio de renovación, que es el que está pendiente del Tribunal Constitucional y que es el que puede dar la mayoría de control a lo que llaman ellos progresistas, es decir, en estos momentos felpudos del separatismo, pasa precisamente por el Consejo General del Poder Judicial. Ese último tercio de renovación está compuesto por dos del Gobierno y por dos del Poder Judicial. ¿Qué es lo que ocurre? Que está definido constitucionalmente como un tercio, los cuatro. Es decir, o se renovan los cuatro, no se renova ninguno. Si tú consigues que un nuevo Consejo General del Poder Judicial, ya no en funciones, sino plenamente operativo, pueda nombrar estos dos, automáticamente el Gobierno nombra sus dos. Es más, como ese nuevo Consejo General del Poder Judicial, uno le va a corresponder, porque va a ser de composición socialista, le va a corresponder al PSOE, lo cierto es que son tres los cargos que metes. Con esos tres cargos que metes, lo que renuevas es plenamente el Tribunal Constitucional y pones el Tribunal Constitucional al servicio, repito, de esos intereses de Bildu y Esquerra. Si tú no quieres que se produzca eso, que es obvio lo que nos van a colar, que va a ser una especie de amalgama, una especie de mascarada, una especie de desfantochada patética, donde nos van a decir que cosas que son plenísimamente contrarias a la Constitución son admisibles. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, unas consultas supuestamente no vinculantes separatistas, es decir, una traducción cutre para que pase por ese Tribunal Constitucional del referéndum ilegal separatista del 1 de octubre. Si tú quieres que cuele, necesitas ese Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el Partido Popular, para evitar que cuele eso, y de verdad, si se renueva, no va a haber otra que vaya en esa dirección, es decir, regalárselo al PSOE y sus amigos separatistas, la forma de bloquearlo es bloquear el Consejo en el Poder Judicial, porque de esa manera no se puede renovar el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendría que hacer el Partido Popular? Efectivamente, levantarse de esa mesa de negociación y no continuar, porque en el momento en el que renueve el Poder Judicial, automáticamente se libera el bloqueo que hay en estos momentos a la renovación del Tribunal Constitucional. Y una cuestión importantísima, tendría que estar el Partido Popular en estos momentos predicando por todas partes qué es lo que ha ocurrido y explicando lo que ha ocurrido. Porque este Consejo en el Poder Judicial, en funciones, si no se hubiese transformado la legislación por parte del Partido Socialista, habría seguido renovando las plazas judiciales. Los jueces. Lo que importa aquí no es el órgano de gobierno de los jueces, no es verdad. Importa que los tribunales, los jueces que tienen, los juzgados, juzgados de primera instancia, etc., sí puedan operar. No se están renovando porque el Partido Socialista, en una reforma que Fragüey aprobó en el Parlamento, impulsada por Pedro Sánchez, reguló que un Consejo General del Poder Judicial, en funciones, no podía renovar las plazas de los tribunales y juzgados. Esa norma no estaba en el origen. Esa norma la introdujo Pedro Sánchez. ¿Para qué? Para forzar un chantaje y un bloqueo en la justicia, de forma que no quedase más remedio que renovar el Poder Judicial. El Partido Popular tendría que estar explicando qué es lo que ha ocurrido, porque se ha retorcido la legislación para forzar que se atasquen los tribunales, para utilizarlo como medida de presión. Es decir, no es cierto que el Consejo General del Poder Judicial, sin renovarse, no pueda renovar los plazos, las plazas, perdón, lo es ahora porque ha querido el Partido Socialista. Entonces, no puedes aceptar entrar en ese chantaje. Desvela ese chantaje, revienta ese chantaje y, puesto que el Consejo General del Poder Judicial, renovado, es el primer paso para entregar el Tribunal Constitucional al separatismo, no puedes darlo. Pues, Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Te recordamos que mañana, pero Ramón, como siempre, todos los domingos, a las 22 horas, y si quieres adelantarnos a alguna primicia para que la gente esté esperando, pues adelante, Carlos. Pues mira, de todo esto vamos a hablar y vamos a dar claves de cómo va esa negociación, porque efectivamente empieza a haber presiones en el Partido Popular. Yo espero que las presiones sean tantas que dobleguen ese deseo inicial de cerrar ese acuerdo, porque si no vamos a tener un problema todos los españoles. Pues te vemos mañana, Carlos, a las 22 horas aquí en Distrito de Televisión. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Ahí estaremos, un abrazo. Y, amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque, atención lo que dice esta noticia, que a uno se le ponen los pelos como escarpias. Atención. La Guardia Civil ubica Soros tras una aplicación para brindar un nuevo referéndum en Cataluña. Dice que la Guardia Civil investigó en el marco de las actividades del autodenominado CNI catalán la elaboración de una aplicación informática llamada Baddoni, que ofrecía la posibilidad de organizar elecciones de forma segura. Los agentes del Instituto Armado hallaron en el teléfono de uno de los investigados un documento sobre esta plataforma promocionada por la Generalidad, en el que aparecía un listado de socios clave. Uno de ellos era el Lopez Society Foundation, que lidera el magnate Josh Soros, sospechoso de financiar con su fortuna movimientos políticos en distintas partes del mundo. Los agentes alertan de que la finalidad era desarrollar una tecnología que podría ser utilizada en la realización de un referéndum de autodeterminación ilegal. Del análisis del terminal de Jordi Bailina, también investigado en esta causa, destaca un archivo denominado Baddoni, DET 2020 definitivo, en el que se exponen 105 socios clave del proyecto Baddoni, pudiendo identificar a los siguientes INTE 3, Open Society, Deciding, X.net, ANC, OVNIO Cultural y Aragón. Dice el documento, al que ha tenido acceso el confidencial, que la Guardia Civil cree que alguno de estos socios se hizo cargo de las facturas emitidas por varias sociedades creadas en Estonia para financiar la aplicación. Hay que recordar que Josh Soros es una de las personas más ricas del planeta y sus actividades están en el punto de mira de movimientos nacionalistas europeos que le acusan de fomentar la globalización, la inmigración descontrolada y el multiculturalismo. Ciudadano estadounidense, pero nacido en Hungría, su ascendencia judía ha alimentado también discursos antisemitas en torno a su persona. La página web oficial de la función afirma que trabaja para construir democracias vibrantes e inclusivas, cuyos gobiernos rindan cuentas a sus ciudadanos. Josh Soros es el fundador y presidente y ha donado, atención, la fridolera de 32.000 millones de dólares de su fortuna personal. Atención, lo que tenemos aquí. Aquí hablaba Fernández Díaz en su momento, que cuando habló con Benedicto, le decía a Benedicto que el demonio quiere destruir España. Y Josh Soros, amigos, se ha propuesto no destruir solo España, sino el mundo, pero empezando por España. Este señor, que es el que mueve los hilos de Pedro Sánchez y el que mueve los hilos de Biden, de Trudeau, de Macron, etcétera, etcétera, el que dio el golpe de Estado en Ucrania, que ha provocado luego con el tiempo lo que estamos viendo. Este señor, que es el responsable de las famosas primaveras árabes y luego de la inmigración masiva que está produciendo de África y de otros lugares a Europa, este señor que alienta la ley o la ideología de género de forma brutal, que pretende destruir el mundo imponiendo un nuevo orden mundial, muchos dicen que no solo está él, que hay otras personas detrás, pero él, él, digamos, es la figura emergente y su hijo también. Este señor ya se ha demostrado que estaba detrás del golpe que dieron los sediciosos en Cataluña en el 2017. Y este señor sigue financiando, según la Guardia Civil y según esta noticia, a los sediciosos para dar otro golpe de Estado. ¿Y qué es lo que está pretendiendo hacer? Pues una aplicación que se pueda hacer unas elecciones y que no queden rastros para que luego si actuará el gobierno pues lógicamente no quedarán pruebas del otro golpe de Estado. Pero todo empieza a encajar. Lo decía Carlos Cuesta. Tomemos el Tribunal Constitucional. Tomémoslo. Vayamos reduciendo los tipos del delito de sedición. Hagámoslo. Sediciones vascas de sur y de pelota vasca. Hagámosla. Y mientras tanto preparemos de nuevo las estructuras para dar el golpe. Porque atención lo que dice sigue diciendo esta noticia. La voy a seguir leyendo. Dice, tiene el señor Soros y su OPE Society tiene una oficina de programas en la calle de San Eugenio de la ciudad de la ciudad Condal. Al parecer posteriormente a publicación de esta información la fundación se puso en contacto con el periódico o con el confidencial para remitirle un comunicado de 2017. Decía la fundación que no hemos jugado ningún papel financiero o de otro tipo en el apoyo al movimiento independentista catalán o al referéndum. El departamento de publicaciones o de políticas digitales del Ejecutivo Autónomo destaca que la infraestructura permite que el sistema sea resistente a la censura y a los ataques garantizando su privacidad. Además, los investigados en torno a Bantoni conforman un entramado secreto integrado por profesionales que buscan desarrollar un concepto llamado república digital según la Guardia Civil. Consistía en dotar al independentismo de estructuras paralelas al Estado. La alusión a la fundación de Soros está incluida en unas pequeñas en unas pesquizas relacionadas con cuentas y operaciones bancarias de los investigados en Estonia y tiene que ver con los movimientos que realizaron los investigados Paul Enric y Joan Arous a los que la Guardia Civil acusa de realizar actividades informáticas en beneficio del desarrollo de la denominada república digital a través del denominado proyecto Bantoni. Bantoni es el nombre con el que se ha dotizado una aplicación para SmartFot cuyo fin es realizar votaciones utilizando un sistema de identidades digitales. El plan era blindar las mismas y proteger el anonimato de los participantes. Las fuerzas de seguridad advierten de que esta herramienta podría ser articulada e impulsada para implementar comicios digitales de este tipo. Además, no solo ofrecerá la posibilidad de ejecutar una votación masiva con las garantías formales de cualquier proceso previsitario sino que también presenta otras funcionalidades intrínsecas como que es la creación de la moneda catalana. Pues ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. El amigo de Pedro Sánchez, los poderosos, que decía Pedro Sánchez, los poderosos que están en contra de mi gobierno, no, si los poderosos están con tu gobierno, si los poderosos y malvados están con tu gobierno, Sánchez. Lo cierto es que lo que está pasando aquí es increíble, nos preparan otro golpe de Estado como el anterior con nuestro dinero y en este caso con la ayuda directa del gobierno de España. y Soros, amigos, Soros, ¿por qué pretende estabilizar España? ¿Por qué pretende? Siempre ha sido su intención. Hay que buscar por qué Soros insiste en España. Hay que recordar que España es un país católico, un país que representa, que es la madre de la hispanidad, un país que ha llevado el cristianismo a todos los lugares del mundo y claro, es un país que tiene que caer sí o sí en sus manos. ¿Por medio de cómo? Pues destruyéndolo, troceándolo, por medio de ideología de género y por medio de sus políticas de nuevo orden mundial que pretenden destruirnos como nación. Pero, si sabemos todo esto, si sabemos que este tipo que quiere destruir nuestro país es el íntimo amigo de Pedro Sánchez, es el que maneja la sombra a Pedro Sánchez, ¿por qué no se actúa? ¿Por qué no se actúa en el Congreso de Diputados? ¿Por qué no se actúa en las calles? ¿Por qué lo permitimos? ¿Por qué estamos dejando que destruyan nuestro país? Esta es la situación, amigos, y muy lamentable. Vamos a seguir y ya para terminar este bloque voy a leerles otra de Sánchez, cómo que no. Miren esta noticia que dice indignación en la policía y Casa Real por otra increíble ofensa de Pedro Sánchez al rey Felipe. Dice, es de todo inadmisible el comportamiento de Pedro Sánchez con la monarquía. Fuentes muy próximas a la corona tachan en declaraciones a periodista digital la situación actual de insostenible y se atreven a calificar como la peor relación que jamás haya existido entre Moncloa y Zarzuela. Lógicamente culpan de estas malas relaciones al presidente del gobierno y su comportamiento revanchista contra el rey Felipe. La relación de agravios, desencuentros o feos entre la presidencia y la Casa Real es muy numerosa desde que Sánchez llegara a la Moncloa y la cosa no hace más que empeorar. Hay un punto de no retorno y se ha superado desde hace mucho tiempo. Explica a PDE las mismas fuentes que recalcan que la penúltima falta de respeto del presidente del gobierno hacia el rey de todos los españoles se transmitió en directo sin pudor alguno el plantón de Sánchez a los reyes y a la infanta Sofía a quienes hizo esperar unos minutos en el desfile el día de la hispanidad para evitar los pitidos del público. El protocolo de Zarzuela se queda atónito ante los sucesos y ordena al séquito real aguardar en el coche hasta la llegada varios minutos después del presidente de gobierno. Pero ha habido una última ocurrida el pasado 24 de octubre. El rey Felipe VI era el invitado de honor a un acto muy importante para la policía nacional. La cita era en Ávila donde el monarca preside e inaugura el primer curso académico del cuerpo universitario de formación de la policía nacional con sede principal en la Escuela Nacional de Policía. Lógicamente el acto inaugural de la Universidad de la Policía estaba previsto desde hace unos meses y la Moncloa horas antes se saca de la manca atención se saca de la manca e implementa un acto de Pedro Sánchez en Valladolid para exclizar en esta región la presencia del rey. Dicen que es toda una contraprogramación hasta ahora jamás vista porque nunca antes habían coincidido a la misma hora el mismo día en la misma comunidad autónoma el jefe del Estado y el presidente tal y como ha denunciado a Periodista Digital las mismas fuentes consultadas que aseguran también que hay un profundo malestar tanto en Zarzuela como en numerosos mandos y oficiales de la Dirección General de la Policía. Pues ahí lo tenemos amigos ahí tenemos a Pedro Sánchez ahí tenemos a Pedro Sánchez estamos hartos ya de los desagravios que está haciendo a su majestad de rey pero todo esto es un suma y sigue y lo estábamos comentando tomamos el Consejo General de Poder Judicial tomamos el Tribunal Constitucional tomamos el Tribunal de Cuentas tomamos todas las instituciones prostituimos todas las instituciones ¿cuál es la última? la última es la monarquía ¿y qué es lo que hace Sánchez? desacreditar o intentar desacreditar constantemente a la monarquía no lo consigue porque al final el que se desacredita es él pero sí haciéndole de menos sí haciendo que la jefatura de Estado pase casi a algo residual y él poco a poco tomando las competencias hasta tal punto es esto que le hace contraprogramación a Felipe VI y hasta tal punto está llegando esto que ya no se corta ni un instante amigos ¿cuál es el plan de Sánchez? pues evidentemente dar un golpe de mano al jefe de Estado y acabar con el sistema constitucional es evidente no estamos contando la nuevo llevamos cuatro años contando lo mismo pero entonces vuelvo a hacer la misma pregunta ¿por qué todo esto se repite? yo creo que la respuesta es la siguiente amigos el mal triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada y aquí no se está haciendo nada con Pedro Sánchez no se está tomando las medidas que se tendrían que tomar en cualquier país democrático no le hubieran permitido ni una en Estados Unidos se va con estos presupuestos que nos van a arruinar tendría que responder esos presupuestos a sabienda que son presupuestos falsos tendría que responder Pedro Sánchez de su falso doctorado y encima plagiado tendría que responder de los negocios oscuros de su mujer de los negocios de las subvenciones a sus familiares tendría que responder ante la historia y ante la nación de su gran traición pactando con terroristas con sediciosos y con comunistas pero Pedro Sánchez y amigos y ya le voy adelantando algo en vez de tener que responder todo esto ante Dios y la justicia y los españoles amigos se está empoderando cada vez más y ojo y ojo que las siguientes elecciones no están ganadas voy a darles una recomendación ahora que hemos venido del verano pues lógicamente necesitamos hacer un régimen quitarnos esos kilitos de más que todos ustedes pues de alguna forma han ido cogiendo ¿no? y por eso tenemos un mensaje de Naturhaus que lógicamente tenemos que dárselos en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayas avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados pide cita gratuita en tu tienda más cercana o en www.naturhouse.es y atención amigos nos vamos a publicidad nos vamos a publicidad pero no se bañan porque ya le adelanto esta noticia horror en Moncloa la Fiscalía General golpea a Sánchez y informa de la amenaza real de sus socios atención esta notición que no se lo pueden perder vamos a ir con esa encuesta que ha hecho Distrito Televisión sobre cómo estarían ahora mismo pues unas posibles elecciones cómo quedarían los resultados y además en esa encuesta pondríamos el efecto Olona que cómo quedarían las elecciones si Olona se presentara o si no se presentara también vamos a hablar de lo que está pasando en la guerra en la guerra de Ucrania atención a esa amenaza de bombas sucias que puede que puede terminar en guerra nuclear todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie se lo va a contar no se vayan no se vayan así o o a si no 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 Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo. Y antes de seguir, permítanme presentar a los invitados de hoy con nosotros. Don Fernando Martínez Dalmado, buenas noches. Don Fernando, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, darle la enhorabuena por esa candidatura. Y que en el Colegio de Abogados de Madrid, pues que ya se ponga orden de una vez por todas, porque falta hace. Y creo que es una candidatura ganadora. Es una candidatura de servicio público. Por supuesto. Y no viene a servirse como otras. No, y poner orden, porque hay que poner mucho orden y estará al servicio de todos los asociados al Colegio de Abogados de Madrid, que es importante. Yo diría el más importante de Europa. Totalmente, totalmente de acuerdo. Por número seguro. La resistencia y la rebelión empieza por el Colegio de Abogados de Madrid y pienso que es un momento muy difícil para el Colegio y para España. Y tenemos que hacer todo lo posible para que eso no sea otro tentáculo más de lo que está pasando en todas las organizaciones e instituciones españolas, sino que sea un oasis de libertad y de regeneración democrática. Enhorabuena por esa candidatura, porque estoy convencido y además invito a todo el mundo que vote a esa candidatura, porque además es que representa los valores reales de lo que puede ser un colegio profesional, que en este momento sabemos todos que está totalmente en desuso esos valores. Luego tendremos a Miguel Durán, lo tendremos aquí en directo. Señor Tambureo. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, y yo también me sumo la enhorabuena. Y además me han chivado que hay seis mujeres muy potentes. Sí. Entonces, pues que se fastidien también, porque hay equilibrio. Es una candidatura de la meritocracia. Pues de la meritocracia, pero que también hay ese balance y que hay que resaltarlo y que aportan fortaleza y experiencia. Y con eso, pues mis deseos de éxito, desde luego, y de que efectivamente haya cambios, porque estamos viendo como hay procesos indeseables que se han ido contagiando en toda España, ¿no? Y en todos los huecos. Entonces, contra eso hay que luchar. Y yo hay una cosa que digo siempre, y este sería el caso, y es que luchamos cada uno en nuestro espacio. Exactamente. Muchas veces, nosotros luchamos aquí desde la televisión, denunciamos las injusticias. Y muchas veces tenemos que dar también un paso adelante para luchar por lo que queremos. Es verdad que va a suponer muchísimo más trabajo, muchísimo más esfuerzo, pero también, verdaderamente, necesitamos un cambio real. Y los cambios reales empiezan por nuestras pequeñas parcelas. Así es. Así es. Porque yo he visto a mucha gente, y he estado lo he hecho de decirlo también, que se ponen camisetas de estas, especialmente más los podemitas, ¿no? Pero que se ponen camisetas de cambiar el mundo y muchas cosas, y cambian mucho los avatares y iconos. Y luego, cuando tienen oportunidad en su campo, en su lugar, no hacen nada, e incluso lo contrario a lo que predican. Entonces, por eso es importante que con una sociedad civil fuerte, y este es el caso de un colegio profesional, pues que desde una sociedad civil fuerte se impulsen cambios y programas distintos que hacen mucha falta. Yo resumiría esa candidatura en una palabra, confianza. Y voten, confianza, y voten esa candidatura. Pues muchísimas gracias, Fernando. Te lo agradezco y le agradezco a todo el mundo que apoye esa candidatura, porque es verdad, es una candidatura de confianza, de cambio. Y, sobre todo, aquí siempre decimos, venimos para cambiar las cosas a mejor, para hacer servicio público, y no para servirnos del público, como hacen otros. Amigos, vamos a continuar, vamos a continuar. Y atención a esta notición, dicen, horror en Moncloa. La Fiscalía General golpea a Sánchez e informa de la amenaza real de sus socios. Dice, desde luego que las conclusiones de la Fiscalía General del Estado han causado estupor en la Moncloa. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, que diría Pedro Sánchez. Pero, en esta ocasión, el Ministerio Público ha arruinado el discurso del presidente del Gobierno, advirtiendo sobre la peligrosidad de nuevas corrientes separatistas vascas, próximas, claro, estas a sus socios de Bildu. Además, la advertencia de la Fiscalía deja en evidencia la orden de Sánchez de desarticular las unidades del CNI que investigan el entorno de ETA y los independentismos vascos y catalán por no representar ya una amenaza. Pero nada más lejos de la realidad. La Fiscalía General del Estado advierte de nuevas corrientes de corte separatista que han surgido y experimentado un notable crecimiento en el País Vasco. Formaciones que beben de la inspiración del brazo político de ETA, que ya actúan como alternativa al proyecto de la izquierda becharle. Se trata, dicen, del colectivo comunista Consejos Socialistas. Destaca la Fiscalía, en el apéndice de su memoria anual dedicada a la violencia callejera en las vascongadas, el aumento de la capacidad organizativa y movilizadora a nivel comarcal que manifiesta a los integrantes de este nuevo colectivo. A pesar de la disolución de ETA, las consecuencias de su actividad continúan evidenciándose, remarca la Fiscalía, advirtiendo que en el 2021, respecto a la violencia callejera, se han constatado un repunte de actos violentos en el País Vasco y Navarra, susumidos dentro de la violencia radical de carácter independentista. La Fiscalía, además, advierte sobre la entrega incompleta del arsenal de ETA cuando anunció que abandonaba las armas hace ya más de una década. Ya en ese momento se pudo comprobar que los inventarios integrados por la organización terrorista no se correspondía con la realidad, evidenciando que la entrega fue incompleta y poco rigurosa, realizándose de forma precipitada y sin tener la organización terrorista un control sobre todo el armamento que estaba a su disposición. De hecho, recuerden que el 25 de octubre de 2021 fue localizado un zulo en la cueva del municipio de Atown, en Guipúzcoa, que contenía componentes de sus fusiles, dos granadas, cordón detonante, diversa munición y una emisora de radio, tornillería y placas de matrícula. Amigos, que decían que habíamos vencido la ETA, que ETA ha estado vencida. ETA está más fuerte que nunca. No solo está dirigiendo el destino de España, acondicionando el gobierno de España, imponiéndole su pensamiento marxista, leninista y casposo, sino que se está reorganizando. Hay grupos, lo dice la propia Fijalía y las administraciones, hay grupos que empiezan a movilizarse y la violencia que ejera está más caliente o patente que nunca. Y además, recientemente se han cogido un zulo. Por lo tanto, mientras Sánchez le dé todo lo que quiera, estarán callados. Pero el día que se acabe con la dictadura de ETA en las Vascongadas, con la dictadura del PNV en las Vascongadas, señor Dalmao, ¿qué va a pasar? Bueno, es que con esto hay que acabar, es obvio, es evidente, es una realidad. Están destruyendo España. Estábamos hablando, o llevábamos hablando durante mucho tiempo del cupo vasco en economía, pero es que quieren su cupo judicial y quieren su cupo social y quieren su independencia. Esto es el planteamiento del PNV que son los hermanos de ETA, o sea, son la gente más cercana a la política de Bildu y de HB y de todos los separatistas que hay en estas queridísimas provincias del norte de España. Pero, ¿qué es ETA? O sea, el problema es que aquí se está hablando de que ETA ha sido derrotada. ¿Que ETA ha entregado las armas? No. ¿Cuáles? Y que ETA ha asumido la democracia y la paz. Es mentira. Lo primero que hay que decir es que ETA en sí misma no está derrotada. Los últimos extertores de ETA se encuentran desparramados por todo el mundo y precisamente en nuestro Centro Nacional de Inteligencia lo sabe y lo ha apuntado numerosas veces. Dos, parte de los extertores los tenemos aquí en España y se están acercando ignominiosamente, además sin ningún tipo de rubor, a donde se encuentran las víctimas de ellos mismos, vulnerando el estatuto de la víctima, que en este caso es prioritario ante asesinos y genocidas como los de ETA. Se están acercándolo a las cárceles vascas y se están acercando por motivos políticos, no por cumplimiento íntegro de las penas, que es lo que tendría que ser, ni por cumplimiento de las tres cuartas partes de las penas, sino por criterios únicos y exclusivamente políticos se están acercando estos genocidas, estos asesinos, a la gente que le han hecho daño y a sus vecinos a los cuales han maltratado y han asesinado. Y por ende tenemos un gobierno débil, un gobierno que permite esto y que pacta con ellos y que ya no solamente piden el cupo económico, sino el cupo jurídico. Es un gobierno de la ETA. Es un gobierno que quiere el separatismo. Es un gobierno de la ETA, el que tenemos ahora mismo. Y luego hay que decir que es que falsamente se ha cerrado ese tema de ETA. ¿Por qué se ha cerrado? Los que conocemos perfectamente lo que ha sido la ETA, porque en algunos casos hemos tenido que ver, y hasta ahí puedo leer, sabemos que mucho del material que se entregó en la primera entrega de armas, cuando el hijo de Josu Ternera estaba anunciando ya la finalización, dijo que iba a interrumpir temporalmente, como parecía que se estaba separando, que iba a interrumpir temporalmente las actividades de ETA, estaban entregando el material más antiguo. Prueba de ello que todos los informes que obran en la Guardia Civil, en la Policía Nacional y Centro Nacional de Inteligencia, y en los servicios de información, tanto en la Guardia Civil y Policía Nacional y Centro Nacional de Inteligencia, lo estaban dictaminando. Están entregando el material más antiguo. Tan es así que usted ha dado la noticia que se encontró en uno de los zulos material muchísimo más moderno. Luego entonces esa renovación de esos mercados que se estaba comprando en Bélgica, en Holanda, en Marruecos, en Argelia, se estaba comprando todo ese material. ¿Dónde está todo ese material de última generación que no está entregado? Ah, esa es la pregunta. Dos, ¿cómo es posible que si hemos derrotado a ETA, sus cachorros estén por las calles? Estén utilizando la violencia y estén utilizando no solo la violencia, sino el hecho de por sí, de la amenaza y de casi el ir directamente contra ciudadanos para tener una ideología política que no implica nada más que la separación de España. Y ese es el segundo y el verdadero problema. Acabemos ya de una vez con ETA, acabemos ya una vez con el Partido Socialista, socialistas, comunistas y separatistas son lo mismo. Bien, pues la verdad es que este es un campo que a mí me invita un poquito al pesimismo, tengo que reconocerlo porque vamos a ver, es mi pronóstico, vamos a ver un gobierno encabezado por Bildu en el País Vasco. Entonces, ese va a ser su gran Bildu, o como se llame, los herederos efectivamente del programa político de ETA. Entonces, ¿cómo lo han conseguido? Pues lo han conseguido a la base de que tanto PNV como Partido Socialista y con la colaboración de los gobiernos nacionales del Partido Popular impongan un tipo de ideario y de programa político. Ese ideario y ese programa político es el que ha llevado a desaparecer al Partido Popular del País Vasco, que tiene apenas cinco escaños, y a que el Partido Socialista votara para marginar a la representante de Vox por la provincia de Álava. Entonces, mientras que además se reivindican ellos, especialmente Bildu, como los defensores de la democracia. Hay que echarle, hay que echarle. Y todo esto bendecido y adornado por una gran parte, si no casi prácticamente todo, del gran sistema mediático español. Pues con eso, esos son los cómplices y esos son los mimbres para que lamentablemente España casi no exista en el País Vasco y habiendo vendido algunas de las cosas más elementales, como que ni siquiera podamos usar los nombres en castellano allí o que no tengan derecho, como en Cataluña, los niños españoles que viven allí a tener una educación plenamente en castellano, en español. Entonces, a mí me gustaría ver, como en todos estos temas, y luego lo que voy a reivindicar en las próximas semanas, que la derecha española tome la iniciativa, porque es que en todas las últimas semanas, en el tema nacional, desde luego, y lo demás, están continuamente a la defensiva, continuamente a la defensiva, y lo que hace falta es tomar la iniciativa y defender y marcar la agenda y marcar el debate público, porque estamos continuamente a la defensiva, reaccionando, es que lo que hace el PSOE está mal, pues por supuesto que está mal, pero entonces, ¿qué va a hacer la derecha española? ¿Qué va a hacer la derecha española para recuperar la presencia de España en el País Vasco, en Cataluña y en Galicia y en Baleares y en Comunidad Valenciana, que es que hay que echarle también, hay que echarle? Pues esa es la pregunta, ¿qué va a hacer la derecha, el centro derecha español, los patriotas, y bueno, y la izquierda patriótica también, ¿qué va a hacer para recuperar España de esas comunidades que están siendo expulsadas? Directamente todo lo que es España está siendo expulsada, de las Islas Baleares, de las Vascongadas, de Cataluña, de Valencia, amigos, o sea, amigos de Valencia, despertar, que os están invadiendo el independentismo catalán de una forma, bueno, ya casi abusiva con la colaboración de vuestros políticos colaboracionistas, ¿qué se va a hacer para echar a todas las asociaciones culturales procatalanas de la Comunidad Valenciana, que promueven el catalán y que quieren destruir el valenciano, que quieren destruir vuestra forma de vivir para imponer una dictadura totalitaria como en Cataluña? Hay que moverse ya, hay que dar un paso al frente, hay que dejarse ya de tonterías, amigos. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar porque voy a leerle la siguiente noticia. Dicen que la IREP echa por tierra las mentiras del gobierno socialcomunista y España puede entrar en recesión. Ojo al dato, que podemos entrar ya en recesión. Y estos vendiéndonos, pues, crece pelos y pócimas mágicas. No sé si tenemos al otro lado de Escaia, don Roberto Centeno. Don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, estupendamente. ¿Qué opina usted de que la IREP eche por tierra directamente las previsiones económicas de este gobierno socialcomunista? ¿De que nos diga que vamos a entrar en recesión? Bueno, vamos a ver. Lo primero es que me alegra mucho que la IREP, aunque sigue dando una de cal y otra de arena, llegue a estas conclusiones, porque para eso la crearon. La gente no se acordará, pero la IREP se crea porque la Comisión Europea estaba harta de las mentiras del Banco de España, del INE, en la contabilidad nacional y del gobierno español en distintas épocas. Esto era de la época de Mariano, que mentía exactamente igual que estos. Lo que pasa es que estos lo hacen, hacen otras cosas mucho peores. Entonces, se crea la IREP, pero resulta que ponen al frente de ella a el que es ahora el ministro de la Seguridad Social, que era un miserable, un canalla y un hijo de Satanás, que pervierte totalmente, total y absolutamente, los fines de la IREP. Luego él se ha ido de ministro, donde sigue haciendo las mismas canalladas y las mismas mentiras, y además es gilipollas, y digo que gilipollas, porque... No diga usted palabrotas, don Roberto. No, pero vamos a ver, hay que llamar a las cosas por su nombre. No, hombre, pues dígale... Hay que hablar en Román Paladino, déjeme usted hablar en Román Paladino, y si el señor al que me estoy refiriendo tiene algo contra mí, que me denuncie ante los tribunales. Porque hay que ya hablar en Román Paladino... No, no, pero hay que guardar respeto a nuestros telespectadores, también se me hace un respeto a mujeres. Pero ellos no creo que se molestan. Usted no quiere guardar respeto a esa persona, pero a los telespectadores, sí. Sí, por supuesto, pero jamás me han dicho nada. Pero bueno, vamos. Bueno, pues ya se lo digo yo. Bueno, pues si me lo dice usted, yo le hago caso que pase usted el jefe. Bien, vamos a ver. Afortunadamente, la persona que sustituyó a esta, una señora, que es una alta funcionaria de Hacienda, está resultando mucho más honrada. Y dentro de las posibilidades, analiza la verdad con mayor claridad. Por primera vez, por primera vez, hace tres días, bueno, hizo una enmienda a la totalidad de los presupuestos verdaderamente, bueno, verdaderamente tremebunda, porque dijo que eran una vergüenza, que eran falsas todas las cifras, que el cuadro macroeconómico no se sostenía por ninguna parte. Y luego dijo, lo que acabo usted de mencionar, que en contra de la desvergüenza de Sánchez y su banda, que no paran de engañar a los españoles y aseguraban que el tercer trimestre, es decir, julio, agosto y septiembre, España habían tenido un robusto crecimiento del PIB, el AIREF ha dicho que va a ser de cero o casi cero. Y un alto funcionario del INE, perdón, del Instituto Nacional de Estadística, no sé si porque se le escapó o adrede, dijo también anteayer o más o menos lo mismo, que iba a haber un crecimiento cero. Pero dijo más, dijo que en el segundo trimestre que es en el que estamos, tendríamos ya un crecimiento negativo. Es decir, en el mes de agosto, para entendernos, estábamos en una situación de estanflación. Por el otro día lo hablábamos, este tema, y alguien preguntaba ingenuamente, y dice, pero bueno, vamos a entrar en estanflación. Pues me dijo usted, pues no, porque ya estamos. Eso sucedió en agosto. Porque estanflación significa estancamiento, es decir, crecimiento cero con inflación. Y ahora no estamos en ese escenario. Estamos en un escenario de crecimiento negativo, según el AIREF, la señora Herrero, la presidenta, entre el menos cero tres y el menos cero cuatro para este trimestre en el que estamos, y de inflación. Es decir, en una situación de clara recesión. Y cara al año que viene, y aquí es donde ella hace algo que no lo entiendo, ella dice que el año que viene va a seguir igual. Es decir, vamos a seguir en recesión, vamos a seguir con crecimientos negativos. Pero fíjese, don Jesús Ángel, que esta señora hace una cosa que es completamente contradictoria, si alguien se molesta en hacer las cifras, que muy poca gente nos molestamos en ello, es completamente contradictoria con las cifras que da. Dice que el crecimiento de la economía española el año que viene va a ser del 1,1% frente al 2,1% de los presupuestos. Pero vamos a ver, señora Herrero, usted sabe que eso es mentira. Si hacemos caso a las cifras que usted ha dado, en el tercer trimestre de este año vamos a tener un crecimiento igual al del segundo, porque el crecimiento va a ser cero, de 324.000 millones de euros. Y en el cuarto trimestre de los 322.000 millones de euros. Y entramos, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos... Roberto, vaya terminando que vamos a lo de las encuestas. Bueno, lo que le estoy diciendo es que luego sus cifras no casan. Las cifras que ha dado la señora presidenta de la AIREF nos llevan el año que viene a un crecimiento entre cero y el menos 1%. Y ella ha dado, después, una cifra sin explicar de dónde la saca del 1,1%. Claro que el caso del Banco de España y del señor Koss es mucho peor porque él habla del 1,4%, teniendo un servicio de estudios que es infinitamente mejor que el del AIREF. Entonces, estas cifras que el señor Koss, que no es tonto, sabe perfectamente que son falsas de toda falsedad, pero como está haciendo méritos para que le nombren Archipámpano en una institución internacional muy importante, pues es capaz de... Lo mismo que hace Sánchez por utilizar el fancón de cualquier cosa. Bueno, Roberto, vamos a hablar de una encuesta que ha financiado el Distrito de Televisión, donde usted también ha participado en esa financiación hecha por Debocopia y Servicios, que nos relata lo siguiente, a veces nos lo ponen en pantalla, ¿cómo se quedarían los resultados? Si vemos, en la parte de abajo, en septiembre, pues el Partido Popular sacaría 135 escaños. Si vemos, en 19 de octubre, el Partido Popular bajaría 3 escaños. Vemos también que en septiembre, el 9 de septiembre, el Partido Socialista sacaría 91 escaños. Actualmente, el 19 de octubre, sacaría 92 escaños. Partido Vox, pues pasaría de 56 escaños, con 17,2%, a 56 escaños, con un 17%. Y Podemos, atención, Podemos, sacaría en septiembre, le dan 21 escaños, con el 9,7%. Ahora sacaría, en octubre, un 10,5%, con 23 escaños. Por otro lado, Ciudadanos sacaría 0 escaños, más País sacaría 2 escaños, Esquerra Republicana, 12 escaños, Junts 11, el PNV 6, Bildu 6, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de esta encuesta, que vemos que tiene una subida del Partido Socialista por el efecto en presupuestos, vamos a enseñarles a ustedes cómo quedarían las encuestas con el efecto Olona. Si no lo ponen en pantalla, el porcentaje, ahí lo tienen ustedes. Miren lo que dicen estas encuestas. Si se presentara, en la actualidad, el PSOE sacaría un 23,8%, con un partido Olona, el PSOE sacaría un 23,7% y con Olona y el Bosch, el PSOE sacaría un 23,8%. Bueno, las encuestas variarían lo siguiente. En la actualidad, un 92%, con un partido Olona sacaría el PSOE un 95% y Olona y el Bosch un 92%. El Partido Popular, que en la actualidad tendría un 31,7%, con un partido Olona bajaría hasta un 30,6%. Si estuviera Olona en Bosch, el Partido Popular sacaría un 31,4% y la encuesta actual, de 132 escaños, pasaría con un partido Olona, el Partido Popular, a 128% y Olona en Bosch a un 130%. Si ustedes van viendo, el Partido Socialista, el Partido Popular, salía muy dañado con un partido Olona. ¿Cómo quedaría Bosch? Que es la pregunta que se hace todo el mundo. Pues en la actualidad tiene un 17%, con un partido Olona, Bosch bajaría un 14,8%. Olona, estando en Bosch, a Bosch le darían un 17,3%, tres puntos más que actualmente. En la encuesta actual, Bosch sacaría 56 escaños, con un partido Olona, 51 escaños, y si Olona estuviera en Bosch, Bosch sacaría 57 escaños. ¿Cómo quedaría Unidas Podemos? Pues Unidas Podemos, en la actualidad tiene 10,5%, con un partido Olona sacaría 10,6%, si Olona estuviera en Bosch, también sacaría 10,6%, la encuesta actual le da 23%, con un partido Olona, atención, pasaría al 28% Podemos, y Olona en Bosch se quedaría en 24%. Y si Olona presentara un partido, pues en estos instantes se le daría un 3,6% de los votos y un escaño. El resto de partidos lo tienen ustedes en pantalla. Don Roberto Centeno, lo que vemos es, en la primera encuesta, vemos que el Partido Popular empieza a caer, que Bosch más o menos se mantiene, que Podemos también empieza a crecer, y esto puede ser consecuencia del efecto presupuesto. Y luego, los datos que hemos dado antes, también vemos una cosa clara, o sea, con la llegada de un partido Olona, los que salen más beneficiados, según esta encuesta, sería el Partido Socialista, que sacaría tres escaños más de los que le dan las encuestas ahora, y sobre todo Podemos, que sacaría cinco escaños más, mientras que el PP sacaría 128 escaños, o sea, sacaría cuatro menos, y vos sacaría cinco menos. Analícele usted un poco todo lo que son todas estas encuestas. Bien, voy a tratar de hacerlo de una manera sintética y para que la gente me entienda muy bien, porque ya los datos pormenorizados son los que tú has presentado. Respecto al primer efecto, lo que mide esta encuesta son dos efectos. El efecto presupuestos, es decir, la compra de votos por un total de 100.000 millones de euros que hace el señor Sánchez y que el señor Fijón no ha dicho ni pío, y el señor Abascal tampoco, porque están apuñaladas ahí entre ellos, a ver a quién matan y a ver a quién echan. Y lo que está ocurriendo, señoras y señores, como no podía ser de otra manera, es que la izquierda está subiendo y la derecha está bajando. De hecho, hay algunas encuestas, hay algunas encuestas, lo que pasa, que esta, por ejemplo, la última, que fue del coincidencial, daba ya que perdía, que creo que fue el jueves pasado, o el más miércoles pasado, que la izquierda ya perdía la mayoría. Ya no tenía mayoría. ¿La izquierda o la derecha? La derecha perdía la mayoría, sí, la derecha perdía la mayoría, y ya no, que se quedaban ciento setenta y tres escaños. No le suman los de Navarra suma, porque el coincidencial, al igual que el español, y al igual que el país, están a sueldo. Sin embargo, esta encuesta todavía le da la mayoría al centro derecha, sacarían mayoría absoluta. Eso sí, si se presentara un partido de Olona, estaría ahí, ahí la mayoría. La encuesta, la encuesta que ha hecho el confidencial, hace referencia solo y exclusivamente, no habla de Olona para nada, y hace exclusivamente referencia a la pérdida de votos de la izquierda, que claramente sobrevalora, en este momento, no digo que dentro de un mes, las cosas sean como ellos dicen. Pero en este momento, no es así. De todas maneras, mañana habrá una encuesta en Oquey Diario, donde tendremos nuevas cifras y más fiables, y no solamente sobre España, sino también va a hacer dos encuestas parciales, que no sé si las publicará mañana o las publicará el lunes, una sobre Madrid y otra sobre Baleares. Por lo tanto, primer efecto de la encuesta que hemos realizado. El primer encuesta es lo que ha dicho usted. La izquierda sube como consecuencia de la compra de votos, como ocurría en el siglo XIX con Romanones, que ya sabían ustedes que era un puro y un duro, era lo que valía un voto, ahora vale muchísimo más. Pero esto era bastante claro y ese es el primer resultado. La izquierda está perdiendo, perdón, la derecha está perdiendo caños, aparte, aparte, los disparates que está haciendo el señor Feijó en todo el tema del Consejo del Poder Judicial y las sesiones tipo Rajoy bajándose los pantalones a cada momento con el sátrapa guerra civilista. Pero el tema de Olona, el tema de Olona tiene mucha mayor profundidad. La primera cuestión, la primera cuestión que no la has mencionado, aunque está seguramente en algún sitio, señoras y señores, es que lo que dice la encuesta es que si la señora Olona se presentara hoy, mejor dicho, la semana pasada, que fue cuando se hizo la encuesta, la semana pasada con su cara bonita, sin partido, sin programa y sin organización, es decir, solo por su cara se llevaría 836.000 votos, es decir, 836.000 españoles y españolas votarían a la señora Olona, lo cual es la pera limonera. Otra cosa distinta es que debido al desastroso método Dont, eso no se traduzca en escaños, porque el PNV, los traidores del PNV, con 300.000 votos sacan 6 escaños y esta señora con 800 y pico mil saca uno, que es lo que le pasaba al Partido Comunista antes de fusionarse con Podemos precisamente para evitar esto. Bien, yo aquí la primera pregunta que hago y se la hago a señora Bascal, ¿eh? Vamos a ver, Santiago, imagínate, imagínate que alguno de tus grandes, digamos, de tus grandes valores hiciera lo que Olona, es decir, que el señor Iván Espinosa, por decir un nombre, coge, se marcha de Vox y decide crear un partido por su cuenta. Y, entonces, el señor Iván simplemente dice voy a crear un partido y hacemos una encuesta igual a esta. ¿Cuántos votos creen ustedes, cuántos votos creen ustedes que sacaría don Iván Espinosa de los monteros y de los grandes expresos europeos? Pues sacaría 18 y de Manolo el del bombo. Es que Olona, Olona, Santiago, saca 836.000 votos y tú no eres capaz ni de recibirla. Y le has dicho que aunque gane la Champions League ni siquiera la recibes. Me parece un error, el error de tu vida, el error de tu vida. Pero es que fíjese. Roberto, vaya terminando usted. Bueno, es que ahora voy a más. Es que miren ustedes, es que esta señora lo hace sin un partido, sin un programa y sin una organización. Cuando se presente, que se presentará, no le quepa a usted la menor duda, a no ser que llegue a un acuerdo con Santiago, que a mí me gustaría que llegaran, dicho sea entre paréntesis. Cuando tenga un partido, cuando tenga un programa y cuando tenga una organización donde van a ir la gente de 10 en fondo, porque una enorme cantidad de militantes del Vox y del PP se van a ir con Olona. Y además, se van a ir los mejores. ¿Por qué los mejores? Porque son los que más puteados están. Los mejores en el PP están absolutamente puteados. Y los que más van en Génova son una panda de golfos y golfas que no sabe ni dónde tiene la mano derecha. Ayer, la semana pasada, la intervención de Cuca Gamarra con los fondos europeos, no hubo por dónde cogerla. No sabe dónde tiene la mano derecha. Bien. Bueno, si tuviera esto, no sacaría, Santiago, no sacaría 836.000, sacaría 2.400.000 o 2.600.000. Y ahora, termino con esto, que no sé si lo vas a poner o no. Hay una hoja también donde están los votos por provincias. Bien, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad... Vamos a ponerlo, yo si quieres se lo digo, los votos por provincias, ahí la tenemos. Vamos a ver muy, muy rápido. A ver si nos ponen los compañeros, los votos por provincias de Macarena Olona, ahí lo tenemos. Dicen que en Madrid sacaría 160.000 votos y un diputado, el 5%. En Barcelona, 76.000 votos, 3,2%, 0 diputados, Valencia, 51.000 votos, 0 diputados, el 4,4%, Alicante, 39.000 votos, el 4,7%, Sevilla, 37.541 votos, el 4%, Málaga, 32.106 votos, el 4,6%, Murcia, 30.186.000 votos, 4,4%, así sucesivamente. Roberto Centeno quiere hablar de Madrid, ¿no? Vamos a ver, dos cosas. La primera, Madrid. En Madrid, esta señora saca 160.000 votos. Con 160.000 votos, solo y exclusivamente, si se presentara en Madrid, que no lo va a hacer porque ella quiere ir a las nacionales, sacaría 8 escaños, es decir, casi tantos escaños como tiene Vox ahora que tiene 13. Pero, si esto lo hiciera con un partido creado, con una organización creada, entonces, entonces, los que sacaría no serían 8, sino 20. Muy por encima de los que tiene Vox. Es decir, Santiago, lo que dice esta encuesta, que dice la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, porque no se les ha pedido otra cosa y no tenemos ningún interés, ni el distrito, ni un servidor, ni ninguna persona seria en que digan cosas diferentes. Don Roberto, termine usted ya que tenemos que ir a otro tema. Bueno, y el último tema, fíjense en lo siguiente. Pero termine ya quiere decir que nos despidamos. Ah, bueno, vale, vale, pues nada, entonces nos despedimos y nada más. iremos hablando de este tema. Venga, un fuerte abrazo, don Roberto. Otro para vosotros, adiós. Y amigos, digo que tenemos que ir a otro tema porque nos está esperando Ronald Edo al otro lado del Atlántico y quiero leerle la siguiente noticia. la bomba sucia y el temor a una escalada nuclear en Ucrania. Dicen que los avisos de Rusia sobre la supuesta utilización de armas radiológicas más conocidas como bombas sucias en Ucrania negados por las principales autoridades ucranianes han alimentado el temor a una escalada nuclear en el conflicto en la medida en que se trata de un artefacto que incluye entre sus componentes material radioactivo quien teme que Moscú esté ya buscando excusas para subir un peldaño más. Habida cuenta de que el presidente ruso Vladimir Putin ha agitado en más de una ocasión la amenaza a un ataque nuclear de consecuencias imprevisibles tanto para la región como para el mundo. Señor Dalmão mientras conectamos con el señor Ronald Edo esto de utilizar una bomba sucia puede ser la gota que come el vaso para que haya una escalada nuclear en Ucrania? Bueno, lo primero que hay que decir es que es una barbaridad en sí mismo. Yo creo que Putin lo puede anunciar mil veces pero nunca lo va a hacer. Porque el ejemplo lo tenemos en la crisis de los misiles de Cuba. El hecho en sí mismo fue que la escalada fue a más hasta que se dictaminó el bloqueo por parte de las Naciones Unidas previa petición de Estados Unidos y bueno pues que prácticamente la cosa prácticamente era como la película Juegos de Guerra aquí no gana nadie pierde absolutamente todo el mundo. Ese botón nuclear no se puede apretar ni por Rusia ni por los Estados Unidos porque esa sería la destrucción fatal de lo que sería ya la destrucción de lo que sería Occidente. Y esto no lo quiere nadie. No lo quiere Rusia ni lo quieren los Estados Unidos por muy demócrata por muy lo voy demócrata que sean. Segundo lo que hay que decir de todo esto es que el problema en sí mismo que tenemos en Ucrania es que están jugando múltiples factores. El factor de la propaganda indica que hay que buscar un culpable pero este culpable tan culpable es Rusia de decir que puede apretar el botón nuclear como aquel que está azuzando a Rusia constantemente diciéndole lo que tiene que hacer que en este caso sería Biden. Por un lado estaría Putin y por otro lado estaría Biden. Y por terminar y como resumen entiendo que poniendo el ejemplo de la película Juegos de Guerra que todo el mundo hemos visto sabemos que en esta cuestión no gana nadie. Esta cuestión se tenía que haber parado muchísimo antes la mediación ahora mismo de lo que puede implicar el Papa es mínima. Esto se acaba entregando el Donbass entregando absolutamente los territorios ocupados y ya que Europa tome posición ya de quitar la hegemonía a los Estados Unidos y pare una guerra en territorio europeo porque los principales damnificados prueba de ello es que lo estamos sufriendo día a día más estábamos hablando de inflación estábamos hablando de crisis y estábamos hablando de esta inflación somos nosotros los europeos. Pues sí, yo cojo ahí el hilo precisamente porque es justo lo que quería decir es que tenemos unos chalaos en Estados Unidos que nos están metiendo una guerra en suelo europeo y que tienen planes de guerra nuclear y que es precisamente su mano derecha o su tentáculo era Listras felizmente caída a ver qué pasa con el nuevo y por supuesto Zelensky por supuesto Zelensky o sea que es un tema es un tema gravísimo entonces vamos a esperar a las elecciones del 8 de noviembre y que se nos van a hacer muy largas porque las elecciones del 8 de noviembre en Estados Unidos y los resultados los vayamos a saber casi todos rápidamente no toman posesión hasta el 3 de enero entonces se nos puede hacer un poquito largo se nos puede hacer un poquito largo ojalá haya una clara mayoría republicana en las dos cámaras porque estos demócratas son unos chalaos o sea son unos chalaos y son mala gente son mala gente o sea hay que echarlos y nos sirven varias elecciones de Estados Unidos para España y la encuesta y precisamente lo traigo de allí porque ahora hablo un poquito de la encuesta porque en Alaska se están peleando los republicanos y eso puede hacer que el representante al Congreso sea para los demócratas porque está Sara Peilin que fue la candidata de precisamente de este señor traidor McCain el de Arizona que su traición además ahora se está pagando también menos mal que en Arizona se están recondicionando las cosas pues eso se está pagando entonces que ahora esta derecha española esté tan dividida y esté dando tantos problemas y que no sean generosos con gente como Lona da problemas lo vamos a ver espero que no espero que hasta en Alaska el representante al Congreso sea Sara Peilin o el otro republicano pues amigos están escuchando nuestros invitados pero vamos a conectar con Ron Aledo es agente de la CIA buenas noches Don Ron ¿cómo está usted? hola hola muy buena ex contratista de la CIA por aquí estoy encantado ex contratista de la CIA don Ron explíconos usted qué es una bomba sucia pues en el sentido que se está hablando ahora la bomba sucia es un proyectil convencional no no necesariamente un misil designado especialmente para ellos sino un proyectil bastante convencional al que se le añade se le modifica y se le añade algún tipo de material radioactivo eso no tiene el mismo efecto que una cabeza nuclear como tal designada y diseñada para eso pero sí puede causar muchísimo daño y puede infectar una zona con radiación peligrosa o mortal y ahora mismo lo que está diciendo Rusia es que tiene inteligencia que sus servicios de inteligencia han detectado un plan de Ucrania para crear una una bomba sucia lo cual es bastante posible pues todavía Ucrania controla reactores nucleares y tiene científicos nucleares a su disposición aunque no tiene armas nucleares como tal tiene energía nuclear y Rusia lo que está diciendo es que tienen un plan que han descubierto un plan para poner material nuclear en un proyectil convencional lo que sería una bomba sucia dispararlo posiblemente sobre las tropas rusas o sobre algún territorio ucraniano y crear una radiación en esa área Ron ya sabemos que Rusia había denunciado ante Francia que querían utilizar Ucrania y quería utilizar una bomba sucia puede que sea una estrategia de Rusia para justificar luego la utilización de armamento nuclear por su parte o directamente es que Zelensky y Biden quieren lanzarla para provocar y que se incremente esta guerra que pase un escalón ya atómico bueno yo no creo que si es verdad lo que dice Rusia y que Ucrania le va a lanzar una bomba sucia a las tropas rusas yo no creo que Biden esté detrás de esto me parece que es una cosa muy peligrosa y demasiado arriesgada yo creo que sería si es verdad yo creo que es iniciativa propia del gobierno de Zelensky una iniciativa propia de ellos ahora bien hay muchas hipótesis hay que utilizar análisis de hipótesis competitiva una puede ser como dice obviamente Francia y como dice Alemania y Estados Unidos que esto es que esto es falso que eso se lo inventó Rusia que Ucrania no está planeando una bomba sucia de verdad la otra razón es que si posiblemente lo esté utilizando Ucrania tengan ese plan de lanzar esa bomba sucia y posiblemente lanzar esa bomba sucia sobre Ucrania y decir ven fue Rusia que lanzó una bomba nuclear táctica sobre Ucrania sobre territorio ucraniano ahora por favor Estados Unidos ataquen a Rusia como dijo General Petrao que quería que si Rusia atacaba a Ucrania con bombas nucleares tácticas Estados Unidos debería atacar con armas convencionales a Rusia posiblemente sería un señuelo una bandera falsa para culpar a Rusia o sea que hay muchas hipótesis o posiblemente Rusia está diciendo la verdad y esto es simplemente una manera de Ucrania para hacerle daño a Rusia o sea que hay muchas hipótesis y todas hay que analizarlas voy a leerte la siguiente noticia dicen que Gerson se prepara para la gran batalla Rusia usa el río Dnieper como muro de defensa y vacía la ciudad ante la ofensiva ucraniana hemos visto en las diferentes medios de comunicación como miles de refugiados se iban de Gerson hemos visto como todos los medios de comunicación hablan de casi un avance incontenible de los ucranianos ¿cuál es el estado real de la situación que está ahora mismo en el frente ucraniano? ¿está Rusia perdiendo en todos los puntos? ¿está Ucrania arrasando como nos dicen? ¿qué va a significar la batalla de Gerson para el fin de la contienda? Bueno Ucrania está ganando pequeñas batallas tácticas mientras que Rusia está centrada a nivel estratégico a grandes resultados estratégicos dos cosas diferentes una batalla táctica es que yo quiero meterme a este pueblo meterme a esta provincia y conquistar estos 5 o 10 pueblos los próximos 5 o 10 días o conquistar esta provincia en las próximas semanas eso es una batalla táctica y eso es que está concentrada el ejército ucraniano ellos quieren avanzar y tomar todo el territorio posible antes de que venga el invierno el durísimo invierno sobre esas áreas que es un invierno muchísimo obviamente muchísimo más fuerte y muchísimo más duro que el que se viste que el que se vive por ejemplo en España es un frío enorme ya la gente que el que quiera que lea cómo afectó el frío a las fuerzas alemanas en la batalla de Stalingrado en diciembre de 1942 1942 enero de 1943 el frío es una cosa esteluznante en esa área pues ellos están tratando de ganar todo el terreno posible antes de que venga el invierno que ya vendrá en unas cuantas semanas Rusia está tratando de está pensando a nivel estratégico está pensando seis meses adelante está pensando ya en la primavera está pensando en crear que la gente se rebele contra Zelensky por eso están destruyendo el sistema eléctrico que no solamente causa malestar en la población civil obviamente con este frío sino que también es una manera de impedir que las fábricas ucranianas que reparan material bélico que reparan armas y camiones bélicos y reparan tanques funcionen y puedan reparar tanques por ejemplo o carros de combate y que los trenes que funcionan por electricidad y muchos medios de transporte que traen armamento también dejen de funcionar o sea que están pensando Rusia a nivel estratégico no me parece a mí que Ucrania vaya a tomar Herzog en las próximas semanas Rusia ya sabe eso y ha puesto durísimas defensas allí sobre Herzog y yo creo que Rusia puede puede rechazar el ataque durante las próximas tres semanas cuatro semanas que es antes de que venga el frío de verdad y la nieve de verdad y que impida cualquier avance ucraniano me parece a mí que los rusos van a resistir Herzog y están planeando la guerra a largo plazo ya pueden ver como los drones suicidas que está utilizando Rusia están causando enormes daños y enormes pérdidas en el ejército ucraniano y ya cuando la batalla cuando la guerra siga después del invierno Rusia ya tendrá aproximadamente 300 mil soldados más sobre el terreno las nuevas reclutas y nuevos armamentos o sea que me parece que la guerra va a salir de largo pues don Ronald Edo muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo recibe usted un fuerte abrazo encantado hasta luego adiós señor Dalmau la batalla de Gerson que cree usted que va a pasar si es verdad que el planteamiento de Rusia es a largo plazo como una estrategia a medio largo plazo que si el planteamiento de Ucrania es más a corto plazo pero de momento está avanzando Ucrania está recuperando territorio y como caiga Gerson la península Crimea puede caer también bueno lo primero que es que coincido la historia nos lo ha enseñado desde Napoleón hasta la segunda guerra mundial el general invierno siempre ha vencido esto es un hecho y es evidente es evidente el segundo hecho que entre la táctica y la estrategia que se están utilizando evidentemente en este momento está venciendo la táctica pero la táctica es fácil que en este momento pueda vencer porque son objetivos a muy corto plazo ya veremos a ver si se pueden recuperar o no se pueden recuperar o si los pueden mantener o no los pueden mantener visto desde un lado y visto desde el otro lado pero yo entiendo que correcto el análisis que nos ha hecho el contratista porque el hecho en sí mismo lo que vence en una guerra es la estrategia no es la táctica la táctica lo hemos visto múltiples veces es muy a corto plazo y en este corto plazo se pueden lograr múltiples objetivos que te pueden dar una estrategia equivocada que tú vas a ganar una guerra pero no es así porque si al final depende de que llegue el invierno y que se rearme otra vez Rusia en número de hombres en material y en nuevos contingentes pues evidentemente Ucrania en este momento sus pequeñas victorias tácticas van a quedar en nada una vez pasado el invierno pero en concreto a la pregunta sobre Gerson pues evidentemente ahora mismo la península de Crimea pues es evidente que puede tener un pequeño problema pero yo no le veo más que un pequeño problema repito el invierno está ya cerca está muy cerca y en este momento o se tiene una victoria estratégica total y global o las victorias tácticas se van a quedar diluidas en el periodo de tres a seis meses bueno yo me niego a hablar ya de Ucrania como combatiente hay quien está combatiendo es Estados Unidos y otra serie de mercenarios de la OTAN o sea lo de Ucrania el ejército ucraniano estaría ya más desaparecido que unos caramelos en la puerta de un colegio o sea que seguir valorando eso es lisa y llanamente pues contar la mentira que es lo que está contando la inmensa mayoría de medios de comunicación en España y que solo sirven pues para justificar la extracción de dinero la extracción de dinero del pueblo y de una clase media destruida en Europa con una inflación provocada por los mismos para llevar dinero a la industria armamentística e industrias aledañas y esto es lo que está haciendo efectivamente esta es una guerra que se está librando en suelo europeo pero que es una guerra entre Rusia que también es parte de Europa y fundamentalmente Estados Unidos y el campo británico y algunos aliados más ya ni siquiera Francia ni siquiera Francia está tan entusiasmada en eso y creo que es importante destacar para contárselo a la gente que a lo largo de Europa cada vez hay más protestas en las calles especialmente Francia y en Chequia y en otros lugares también en Alemania ha habido protestas en las calles fuertes no como en España que se está manifestando la semana pasada contra Ayuso porque ya ven ustedes a estas manifestaciones fuertes diciendo esta no es nuestra guerra paren esto y no queremos enviar más dinero a la OTAN en Ucrania pues ahí tenemos las palabras de nuestros invitados amigos y yo voy a darles decirles que ahora que estamos vamos a coger un puente largo y viene luego otro puente aquí en Madrid y luego el puente de la constitución pues que mejor forma que ir a un paraíso en medio de la costa del sol estamos hablando del Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel el más exclusivo de toda la costa del sol y amigos se llama de parte de distrito le harán un precio especial nos vamos a publicidad pero no se vaya porque atención viene José Antonio Vera para hablarnos para hablarnos ¿de qué? de las elecciones en Brasil de ese pucherazo que prepara que prepara el señor Lula da Silva y cómo están actuando allí a mejor amigos estaban hablando que hay una escalada de violencia para intentar coaccionar a Bolsonaro y sobre todo esas maquinitas que inventó Chávez que seguramente cuando se haga el recuento a las cuatro de la mañana se pararán y mientras esté ganando Bolsonaro a las cuatro se pararán y luego ganará Lula por eso se está denunciando es importante verlo y vamos a hablar también atención con José Luis Jordá es el representante del planeta Humo que está en un pleito terrible como Movistar porque su padre fue el descubrido de este planeta tiene multitud de seguidores amigos y les digo que lo vean para que nos expliquen qué es el planeta Humo todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie se lo va a contar no se invito a ser el planeta Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo Rojo. Y tenemos una sorpresa. Estamos con el embajador del planeta, Hugo. Nada más y nada menos. Pues Luis Jordán, buenas noches. Encantado. Ángel, ¿cómo estás? Pues muy bien. Tienes que tenerte aquí, que luego nos vas a hablar aquí en exclusiva de lo que es el Planeta Humo, de cómo esa plataforma digital ha utilizado los derechos del Planeta Humo para hacer un serial que hay reclamado y todos los seguidores que es Humo. Pero háganos un pequeño resumen de 30 segundos. Bueno, Humo tiene documentales en Internet con 7,3 millones de visualizaciones y da para serie. Sí, es muy largo. De hecho, no es metafórico, sino que han hecho una serie que van a estrenar en Movistar el 14 de noviembre. ¿Qué es Humo? Humo es un planeta. ¿Un planeta que está en el sistema solar? No, está a 14 años luz y en los años 60 empezaron a divulgar una serie de cartas en las que transmitían información científica, filosófica e incluso religiosa y de otros ámbitos y que difundían de forma restringida a una serie de españoles para que desarrollasen su imagen. Entre ellos mi padre y otros muchos más. Pues ahí lo dejamos, amigos, ahí lo dejamos, si quieren saber lo que es Humo, pues después de hablar de las elecciones de Brasil. Yo ya estoy súper interesado, súper interesado, porque esto es una cosa que yo creo que es muy llamativa para todos ustedes. No sé si tenemos al otro lado de Sky a José Antonio Vera, que no está en el planeta Humo, está en Sao Paulo y que está allí, pues, el enviado especial de La Razón para ver esas elecciones brasileñas. Buenas noches, don José Antonio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús, pues, estupendamente. No tan bien como usted, que siempre está perfecto, pero aquí andamos. Don José Antonio, la verdad que vemos unas elecciones donde la escalada de Bolsonaro en las encuestas está siendo frenada con granadas y tiros de fusil de uno de los aliados contra la policía. Cuéntenos usted qué está pasando en Brasil, porque Bolsonaro ha hecho una recuperación casi milagrosa de las encuestas y ahora, por medio de la violencia, parece que quieren parar esa escalada, ¿no? Pues sí, ahí la verdad es que yo creo que han sucedido en estos últimos días dos cosas que son bastante relevantes. Efectivamente, Bolsonaro estaba recuperando posiciones y había llegado a algunos institutos de opinión y le estaban dando un empate técnico. Bueno, ocurrió que uno de los antiguos aliados de Bolsonaro, que fue diputado también, y que era un hombre que ya no tenía relación con Bolsonaro, pero que sí que efectivamente al comienzo de la organización que fundó el hoy presidente de Brasil, pues tenían esa relación. Entonces, este señor, que estaba en arresto domiciliario por un delito relacionado con temas digitales, llamó en un momento determinado, llamó prostituta y llamó descerebrada y otras cosas más a una magistrada del Tribunal Superior de Brasil, del órgano superior de la justicia de Brasil. Como consecuencia de esto, pues la policía fue a detenerle para que ingresara en prisión y este hombre lo que hizo fue responder con tiros, con unos 50 tiros de fusil más el uso de granadas contra esos policías. Algunos quedaron heridos. Y claro, esto le ha hecho un daño tremendo a Bolsonaro en su campaña, porque, aunque él dice que ya no tenía nada que ver desde hacía muchísimo tiempo, que este señor es un señor que se había caracterizado por, en fin, unas ideas un poco extravagantes, etcétera, etcétera, pero sí que es verdad que como Bolsonaro lo que había hecho es defender el uso de las armas y al final uno de sus aliados antiguos respondió a la policía de esta manera, ciertamente eso le ha hecho un daño grande y de manera que los sondeos vuelven a dar a Lula dos puntos por encima, tres puntos por encima, y bueno, ya se hace que las elecciones son mañana y como son mañana es difícil que se pueda recuperar, aunque evidentemente hasta que los votos no estén echados todos en las urnas, yo creo que tampoco se puede dar ningún resultado por definitivo. Dice que bajo el argumento de combatir la fake news, la justicia impide publicar a los medios de Bolsonaro hasta después de las elecciones. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, está habiendo una censura previa en estas elecciones a los medios que defienden a Bolsonaro y está interviniendo la justicia directamente que de alguna forma está prostituyendo a las elecciones o adulterando a las elecciones porque si no hay posibilidad de lanzar el mensaje le limita la capacidad de captar votos, ¿no? Sí, sí, eso es evidente. El fondo del tema este, del señor este, del tal Roberto Jefferson, era ese, porque este señor había sido encarcelado por, se supone que por delitos de difamación a través de las redes sociales. Una cosa es que puedas difamar y que una vez que los has cometido te puedan encarcelar o te puedan, que eso es lógico por otra parte, pero una cosa bien distinta, que es la decisión que ha tomado durante esta semana el Tribunal Superior Electoral, que es un órgano dependiente del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, en el sentido de que se suprimen todas las redes sociales con carácter preventivo para evitar que eso pueda influir, que las fake news puedan influir de un modo negativo en las elecciones en favor de uno u otro candidato o en contra de uno u otro candidato. Claro, la crítica que se hace aquí es que, claro, se está aplicando la censura previa sobre unos contenidos que efectivamente no se han producido y que al no haberse producido, pues es ilógico que se pueda censurar. Primero habrá que ver qué es lo que se dice y después, en todo caso, tomar medidas. ¿Qué había ocurrido también en este sentido? Lo que ha ocurrido es que la inmensa mayoría de los medios cerrados, de los canales, por ejemplo, de Telegram, de los canales de YouTube, etcétera, son medios bolsonaristas, porque los medios bolsonaristas tienen una mayor representación y tienen muchos más canales en redes sociales que los de Lula. ¿Qué ocurre también en el fondo de todo esto, don Jesús? Aquí hay una cuestión que es muy clara de entender. El Tribunal Superior Supremo de Justicia de Brasil tiene una mayoría lulista, de Lula, de personas que fueron designadas en su día por Lula y que siguen en el poder porque no han sido relevadas, porque en Brasil los magistrados del Tribunal Supremo no son relevados hasta que no se jubilan. Como no ha habido jubilaciones suficientes, sigue habiendo una mayoría lulista. Este tribunal es el que asombró a Lula de todos los delitos por los que había sido condenado con anterioridad. Es el que permite que Lula se pueda presentar a las elecciones y es el que toma estas decisiones en este momento, que algunos consideran que es cesuria previa, porque al final afecta más que a nadie a los medios, digamos, en redes sociales de Bolsonaro. Entonces, aquí la crítica que están haciendo algunos comunicadores es en el sentido de que lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su sucursal, que es el Tribunal Electoral, es favorecer claramente a Lula y que el hecho de que tengan mayoría lulista en ese tribunal, pues no es un asunto casual, sino que tiene ciertamente relación con todo lo que está sucediendo. Bueno, pues, José Antonio, la verdad que mañana va a ser una auténtica campaña, batalla campal, donde el destino de Iberoamérica se juega, porque si cae Brasil en manos del marxismo, pues diremos que tendrá un pleno en toda Sudamérica. Pues sí, tiene toda la pinta de que va a ser así, si las encuestas en esta ocasión no se equivocan, sabe usted que en la primera vuelta sí que se equivocaron, pero con todos los medios a su disposición, con todas las redes sociales, con esta censura previa y con, bueno, incluso los bolsonaristas, lo que han denunciado es que les han quitado espacios gratuitos para dárselos también al partido de Lula y al propio Lula. Con todo eso, don Jesús, parece bastante complicado que Bolsonaro pueda darle una vuelta a las encuestas y, por tanto, tener un resultado positivo que le pueda permitir seguir en el Palacio de Planalto. Por tanto, eso que dice usted, de que, precisamente, el último bastión que quedaba en Latinoamérica en manos, digamos, del centro derecha, pues también va a caer y, por tanto, será un pleno total, dado que en Latinoamérica estará gobernando prácticamente, en todos los países importantes, 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 de verdad, y estará gobernando la izquierda. Pues, don José Antonio, un fuerte abrazo y ya le vemos la próxima semana aquí, en el Plató. Efectivamente, ahí estaré con mucho gusto, como cada vez que usted me invita, don Jesús, y muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. De su parte. Señor Dalmau, la situación está que arde. O sea, unas elecciones que es increíble, que estando Bolsonaro en el poder, tenga a Lula controlado el Tribunal Supremo, ese Tribunal Supremo corrupto, que le ha liberado a un corrupto de todos sus cargos, que todos los medios de comunicación están apoyando al marxismo, que los pocos medios que tenía Bolsonaro están siendo censurados por las redes sociales y por los tribunales controlados por Lula, esto es prácticamente imposible ganar unas elecciones con los marxistas cuando se mueven en Sudamérica, porque sin estar en el poder controlan todo. Claro, hay que decir que está también el NOM, está Soros, está todo el Club de San Pablo y el Grupo de Puebla. Es evidente lo del Foro de San Pablo y de Puebla. Todo esto es que no está más que detrás, incluso aquí en España también, con la ideología woke. O sea, lo tenemos en nuestras puertas. Hay que luchar constantemente contra todo eso. ¿Ganemos o perdamos las elecciones? Hay que echar la bronca al Partido Popular, a Vox, porque hay que ganar esas elecciones. Espero que, y lo espero de verdad, que el pueblo brasileño se dé cuenta realmente a lo que se ve abocado, puesto que el resto de sus vecinos, desde Venezuela, desde el resto de vecinos, y prueba de ello que Brasil es el país más importante junto con Argentina, en lo que ha caído todo el cono sudamericano, en un comunismo panteísta, además panteísta de la ideología woke. Entonces, tienen que dar la vuelta a esas encuestas como sea. El hecho en sí mismo quiere decir que uno o dos puntos son recuperables, o tres puntos son recuperables. Ya sabemos cómo actúa la izquierda, ya sabemos lo que hace la izquierda, ya sabemos cómo manipula la izquierda y cómo miente la izquierda. Lo que hay que hacer es apoyar precisamente desde el otro lado del charco, y en este caso me dirijo a los brasileños directamente para que huyan directamente de esa ideología woke, de ese marxismo y de esa izquierda que lo único que hace es acabar con los países y los derechos y libertades fundamentales de todos los individuos en el mundo. Bueno, yo estaba comprobando ahora mismo los datos de la Cámara Federal, del Senado y del Congreso, y por lo menos ahí Bolsonaro ganó las elecciones. Esto es muy importante porque, aunque Lula sea presidente estos días, le pueden volver a echar, como echaron a Dilma Rousseff, por corrupta, por corrupta y por ladrón, que eso es el partido del trabajo en Brasil. O sea, que es especialmente importante que, en cualquier caso, sean los que sean los resultados, se mantenga la esperanza, se mantenga la esperanza porque Lula, lo normal que es de New York, es que volviera a entrar en la cárcel. Está el Tribunal Supremo ahí. Sí, sí, está el Tribunal Supremo, pero él ya ha estado con unas fuertes condenas y hay vías para que le sigan persiguiendo a la corrupción de esta gente, que es una corrupción gravísima a lo largo. Recordemos que Brasil es un estado inmenso, es un estado verdaderamente federal y que, claro, para que la gente la sepa también, está muy inspirado en el modelo estadounidense y, por lo tanto, el nivel federal no controla las elecciones, el nivel central, sino que es en los estados. Entonces, ahí hay espacios para cometer determinadas cosas y algunas barbaridades. Desde luego, estas elecciones, las americanas del 8 de noviembre, son muy, muy importantes, pero, en cualquier caso, hay lugar para la esperanza y para pensar un poquito más a largo plazo, porque es lo que hacen ellos. Por eso, una de las grandes, grandes, grandes victorias de Donald Trump, con el que yo siempre simpaticé desde el año 2016, y ahora simpatito, porque está pidiendo, que lo recuerde también la gente, está pidiendo que se negocie la salida del conflicto ucraniano, eso lo está pidiendo ahora mismo, la gran, gran, gran victoria que tuvo una enorme, enorme, enorme presidente diciendo que esperara fue nombrar la juez que nombró para el Tribunal Supremo. Exacto. Esa fue su victoria, fue su decisión y fue contra una gran parte, por cierto, del Partido Republicano. Entonces, hizo excelentemente bien, excelentemente bien y han conseguido unas batallas, unos éxitos, luchando, por ejemplo, ahora mismo contra el aborto, que son muy, muy, muy importantes. Ha tenido un crecimiento el Partido Demócrata por esto, pero bueno, pues hay esperanza y Trump, al final, con valentía y con decisión, hizo las cosas importantes. Espero que Bolsonaro pase lo que pase en estas elecciones, que use los 99 diputados, que es el grupo mayoritario que tiene en la Cámara Baja, y que se preocupe del futuro, porque aunque ahora se pierdan algunas batallas, hay que seguir dando la guerra y hay que defender la libertad, la democracia y el patriotismo. Pues amigos, han escuchado a nuestros invitados y, ¿quieren ustedes trasladarse al planeta Humo? ¿Quieren saber lo que es? Bueno, primero de todo, voy a leerles la siguiente noticia. Dicen, la increíble historia del planeta Humo. A ver si nos lo ponen en pantalla. Y la lucha por los derechos de la nueva serie de Movistar. Ahí lo tenemos. Y ahí tenemos a nuestro protagonista, a José Luis Jordán. Don José Luis, ¿cómo está usted de nuevo? Jesús Ángel, muy bien. Gracias por haberme invitado en este marido de su programa. Por cierto, yo en Brasil he estado una vez... No, no diga usted lo que hizo allí. Ver el efecto Coriolis. Porque la primera vez que viajaba al hemisferio sur, lo primero que hice fue salir al aeropuerto a ver cómo el agua corría alrededor. Al otro lado de lo que se corre en el hemisferio que tenemos nosotros. Don José Luis, ¿qué es Humo? Humo es un planeta, pero sobre todo es un sistema que utilizaron las personas del planeta Humo para difundir una serie de información en los años 60 y 70 en España. información democrática, información científica, información también divulgativa y restringida a un grupo de personas que se reunían primeramente en el Café León, que está en la calle Alcalá de Madrid, ahora es la cafetería o el pub irlandés Job Joyce, donde por cierto se reúne también el partido conservador inglés, o lo que queda de él, pues para hacer, a tomar cerveza supongo, mientras hablan de política. Y entonces empezaron a llegar una serie de cartas y Humo tenía un espíritu noble. ¿Esas cartas qué las mandaba? Esas cartas las mandaban los humitas, se las transmitían a mi padre que era el emisario de Humo en la tierra y después mi padre las mecanografiaba, le llegaban por internet, en los años 60, internet humita holográfico, un sistema que se llamaba Lightex. ¿Y su padre cómo controlaba ese lenguaje? Porque mi padre en los años 50 viajó al planeta Humo y se formó con el objetivo de aprender el idioma, de aprender su sistema, de aprender a crear un proyecto noble, bonito y para difundir en la tierra una serie de escritos que permitieran, entre otras cosas, desarrollar patentes. Tú que has escrito libros de historia estupendos, sabrás que España a partir de los años del siglo XVIII pierde la primera potencia mundial y nos adelanta Gran Bretaña. Nos adelanta por muchos motivos, pero hay un motivo que es fundamental, que es por la Royal Society, que es una sociedad donde se reúnen muchos científicos ingleses para debatir sobre ciencia y progreso en aquella época y a partir de ahí van creando, está saliendo ahora mismo, corto un momento de la conversación, la presentación en Sitges donde me presenté. Yo pensaba simplemente en un manifiesto, pero en un momento dado sacaron la foto de mi madre en el documental y eso ya es una línea roja que no pude, digamos, soportar. Entonces, en ese momento es cuando espero educadamente hasta que termine la película y simplemente empieza a decir que lo que cuenta el documental es mentira. Segundo, que no tienen los derechos de propiedad intelectual. Usted está hablando del documental de Sitges que hace Movistar, ¿no? Que hace Movistar. Vamos a ver, es una serie de tres episodios, estoy haciendo publicidad, ya lo sé, de hecho me dieron el premio Streisand del festival, es un premio negativo, es el premio porque el efecto Streisand es conseguir el efecto contrario al que tú buscas. Yo estoy protestando contra el documental o contra la serie, pero en cierto modo estoy haciendo publicidad también de la serie. Pero claro, el problema es que yo lo que quiero es que primero Payete, que es el presidente de Telefónica, me escuche. Solamente le pido eso, una reunión para que me escuche. Mucha gente está diciendo, es un tema de dinero, quiere chupar de la teta, no es cierto. Simplemente quiero que me escuche que la historia que ha contado le han mentido y no me ha dejado contar una versión alternativa que es la real. ¿Y cuál es la verdad de humo? La verdad de humo es que es un planeta que llega a la Tierra, bueno, llega hace muchísimos años, pero en realidad... Pero usted lo que está diciendo, o sea, los humitas llegan a la Tierra, contactan con su padre y según usted, ¿sólo su padre tiene la exclusiva para hablar de humo? Sólo mi padre tiene la exclusiva para hablar de humo. ¿Y eso cómo lo justifica usted legalmente y de cara al público en general? Bueno, obviamente, más adelante vamos a pedir los derechos de autor de humo porque mi padre, digamos que a efectos reales hoy en día son anónimos, pero mi padre reconoció en el año 93, coaccionado, que los había escrito él. ¿Coaccionado por quién? ¿Coaccionado por una serie de personas que son los haters de mi padre? Que si quieres, ahora te hablo de ellos. Vamos a ver, a él le obligan a que diga quién es humo, se niega a decirlo, pero coaccionado le dicen que diga que se ha inventado humo. Y no es cierto que se ha inventado humo, es emisario de humo que es distinto. ¿Y quiénes son esos obviadores de su padre? Pues empezaron Enrique Vicente y Jesús Sierra, que yo los catalogo en parejas. Luego más adelante se unieron Carvajal y Cuevas y más adelante se han unido Bravo y curiosamente mi hermana María Teresa Jordán Moreno, que ha escrito un libro, que estoy haciendo efecto estrisal. ¿Su hermana es uno de los odiadores de su padre? No, mi hermana hoy en día parece ser que es la cabecilla de los haters. ¿De los que odian a su padre? Sí. No, mi hermana odia a mi padre, odia a mi madre, odia a mí, odia en general un montón de cosas, pero ella digamos que por rencilla, venganza, despecho, incluso por motivos económicos, ha decidido sacar un libro, que no me importa hacerles publicidad, que se llama Humo, que va unido a una separata, en el que critican de forma muy desagradable a mi familia, incluido a mí. ¿Y por qué estos señores le obligan a su padre a decidir que Humo no existía? Porque, a ver, mi padre tenía varias facetas cuando vivía. Por un lado era un conocido y un reputado, para mí el mejor parapsicólogo de España, un experto en hipnosis, un experto en casas encantadas, un experto en todas las paraciencias, pero siempre desde el punto de vista científico. Él lo que quiso siempre era intentar aplicar el método científico a la parapsicología. Cualquier científico me dirá, Dios mío, no, esto no puede ser. El caso es que lo intentó, lo intentó de una forma sana y, de hecho, él fuera tertuliano, como nosotros ahora mismo, de programas de la época, como Más Allá, de Jiménez del Oso, La Clave, de Balbín, su turno, de Hermida. Entonces, él iba constantemente a televisión a difundir o a hablar sobre temas parapsicológicos. Luego tenía una faceta que era la faceta ufológica, que es distinta, que eran las reuniones de la ballena alegre. Y luego tenía otra faceta que era la faceta, bueno, aparte de su trabajo convencional en Agroman, que trabajaba en el Departamento de Investigación de Mercados, o su faceta como padre, que era un buen padre y un buen amigo de sus amigos. Y luego tenía otra faceta también que era la de desprogramador de sectas. Entonces, él fue el que empezó a introducir en España contra sectas destructivas, muy importante. Es decir, la cienciología, los harikrishnas, era la época en que los 80, o los 70, precisamente 70-80, empiezan a venir sectas a España. Entonces, mi padre descubre que hay una persona que era el que iba a ser, digamos, de director de comunicación, lo estoy diciendo, poniendo muy entre comillas, de la cienciología en España. Entonces, intenta coger y difundir o desvelar quién va a ser esa persona, y curiosamente, a las pocas semanas, le dio un ictus. ¿A su padre? Le dio un ictus, a mi padre. ¿Qué ocurre? Ocurren varias cosas. Lo primero, las cartas que se están publicando desde el año 66, de repente, dejan de publicarse. O sea, dejan de difundirse, dejan de aparecer. La carta de los humitas. La carta de los humitas. Con lo cual, hay una primera sospecha, que es, a ver, este señor le ha dado un ictus, dejan de llegar cartas, ergo, este señor tiene algo que ver. Pero, Enrique de Vicente, que mi padre había sido la persona que quería haber dicho ante los medios de comunicación que se ha introducido en la cienciología, se venga de mi padre e intenta hacer quedar que humo es una secta también. Entonces, un grupo que tenía un carácter pacífico, integrador, científico, etc., le tienden a mi padre en una trampa y meten, nada menos que, según palabras de Enrique de Vicente, no son mis palabras, y eso está grabado, meten a Javier Sierra en un armario y le hacen a mi padre un Pedro J. Ahí le vemos a usted, imagen, protestando. Estoy protestando, en este caso, contra Pallete y contra Telefónica, porque han sacado un documental sin tener los derechos de apropiación intelectual. ¿Qué decía usted ahí cuando levantaba el brazo? Libertad de expresión, porque me han echado. Me echaron de la sala. A ver, me echaron, entre comillas, pacíficamente, pero llegaron a tocarnos a mi esposa y a mí. No fue una, fue de forma amable la expulsión, pero es cierto que en algún momento llegaron a tocarnos. Cuando nos íbamos libremente, ese es el sello de humo, y simplemente, pues, obviamente estaba, me molesté bastante porque sacaron la foto de mi madre y una foto incluso mía. Le voy a hacer una pregunta. Humo, que es lo que, cuando los humitas se ponen en contacto con su padre y su padre escribe esas cartas, las traduce, ¿qué es lo que pretendían los humitas transmitiendo ese mensaje a su padre? Dos cosas, transmitir la filosofía humita, que es una filosofía ecléctica, sana, pues son miles de, bueno, cientos de cartas, miles de páginas, que hablan de todos los temas. No, pero díganos dos cosas básicas. Por ejemplo, patentes industriales. Por ejemplo, una cosa muy interesante era el desarrollo de las 3D sin gafas, que eso lo que hacía mi padre es que el proyecto consistía en que encargaban a determinados ingenieros a que con la patente humita desarrollase el invento en la tierra. Todos nosotros tenemos un invento humita en el bolsillo, que es en el DNI, el holograma, eso lo inventó Juan Domínguez Montes, que era uno de los, del grupo de Madrid, que a través de humo consigue una información para hacer holografía y cuando es director de investigación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, de la Casa de Papel, inventa ese holograma y todos tenemos un invento humita en el bolsillo. Y nos ha dicho que nos tiene que dar aquí una exclusiva en Distrito Televisión. Bueno, la exclusiva es que, a ver, lo primero, el documental se estrena el 14 de noviembre. El 12 de noviembre hemos organizado una protesta legal, por supuesto, pediremos permiso a la delegación del gobierno para protestar contra este documental. Luego haremos un homenaje a mis padres, a mi padre y a mi madre y a humo. Vamos a presentar una fundación, la fundación de, todavía no tenemos nombre, pero va a ser de defensa de humo y de los derechos de honor de los muertos. No solamente de mi padre, sino de otros muchos. Y luego la exclusiva es que vamos a presentar un partido político que se va a presentar a las próximas elecciones generales. Que se llama Humo Existe. Humo Existe. ¿Y cuántos seguidores, más o menos, cuenta usted aquí en España de humita? A ver, estamos empezando, no, humitas no, somos humanos. Humanos, muy importante. Que siguen el concepto de humo. Pues tenemos de momento muy pocos, o sea, de momento solamente somos pocos miles, pero cuando convoquen las elecciones tenemos muchos más. Pues don José Luis Jordán, muchísimas gracias. A ti, gracias por invitarme. El mundo al rojo. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer? Porque es un mundo sorprendente, ¿no? Esto de humo. Bueno, sí, totalmente. Yo, reivindicar sobre todo el derecho a la libertad de expresión, que la tiene todo el mundo, y luchar precisamente por lo que son los derechos propios, ¿no? Que es la libre expresión y todos los derechos que conlleva el Estado de derecho. El hecho de poder creer en lo que uno quiera, en defenderlo pacíficamente y por las vías evidentemente legales, ¿no? O sea, yo, desde ese punto de vista, apoyar absolutamente cualquier iniciativa. Muchas gracias. Pues, don José Luis, muchas gracias. A vosotros por haberme invitado y hasta la próxima. Hasta la próxima. Amigos, vamos a conectar con el próximo decano del Colegio de Abogados de Madrid, don Miguel Durán Campos. Buenas noches, don Miguel. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Si yo llego a tener esa condición, tú tendrás la de vicedecano, porque hay que decirle a nuestra audiencia que efectivamente me acompañas en el ticket de salida como aspirante al vicedecanato de Madrid. Y efectivamente, hemos tomado esa decisión. Pues, merced a que nuestro buen y común amigo, Juan Solaeche, me llamó el día, creo que fue el día 19, me llamó y me dijo, oye, eso que has escrito de una carta abierta a los candidatos y tal, de verdad que yo no pensaba presentarme. Eso, ¿por qué en lugar de predicarlo como lo predicas para que lo hagan los demás? Porque no te atreves a hacerlo tú, que nosotros te acompañaríamos. Y fue cuando, a partir de ahí, para comentárselo a nuestra audiencia, pues, al día siguiente, el día 20, nos fuimos a comer vosotros dos, conmigo y con mi socio y un colaborador muy estrecho. Y a partir de ahí, pues, nació de forma fulminante esta oferta que hacemos a los colegiados de Madrid para que recuperen la capacidad de mandar en su colegio, respetando, por supuesto, la voluntad mayoritaria que se produzcan estas elecciones. Y esa es la breve, pero intensa historia de nuestro encuentro, del cual me alegro muchísimo y espero poder seguir alegrándome en los próximos años desde los puestos de responsabilidad de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid. Seguramente que sí. Don Miguel, usted presenta una candidatura transversal. Es una candidatura que, digamos, está representado el colegio. Una candidatura comprometida con el turno de oficio, con los jóvenes abogados, pero también con el resto. Y entonces yo quiero hacerle una pregunta. Hay candidaturas que tienen en sus vistas, o en su vista, pues, gente de Ernest John, de Loite, Azunter, etc. Esas candidaturas que tiene, digamos, miembros de los grandes despachos, ¿cómo se puede coordinar el beneficio a los grandes despachos que pretenden con ayudar al joven abogado que está empezando y a la gente que está en el turno de oficio, que muchos de ellos no llegan a finales del mes? Es como el agua y el aceite, ¿no? Es algo que no se puede mezclar. Es un poco difícil entender que realmente pueda existir una oferta tan transversal como la nuestra, Jesús. Esa, desde luego, esa mezcolanza es complicada. Es, en todo caso, complicada. Los grandes despachos, el mío no puede tenerse como un gran despacho en el sentido de tamaño, puesto que sería más encuadrable en un tamaño mediano, ¿no? Pero lo importante de las distintas candidaturas es que quieran colocar al Colegio de Abogados de Madrid en el lugar que le corresponde y que, sobre todo, quieran fomentar la participación de todos los abogados que pertenecen al Colegio, que exista verdadera transparencia democrática, participación. Y no puede haber defensa corporativa de intereses minoritarios, por muy de gran tamaño que sean esos intereses desde el punto de vista de despachos. Nosotros, naturalmente, que no despreciamos a los grandes despachos, faltaría más, cumplen una función insustituible, porque hay clientes, sobre todo clientes internacionales, que acuden a ellos y hay, en España, grandes despachos que prestigian el ejercicio de la abogacía. A nosotros nos interesa que esos grandes despachos reparen en la oferta programática que nosotros tenemos, porque no solamente no les excluyen, nosotros no les excluimos. Al contrario, lo que queremos es que participen y nos ayuden a que, como tú has planteado hace un momento, los jóvenes abogados tengan un cauce mucho mejor que el que actualmente tienen para poder acceder al ejercicio libre de la profesión. Nosotros estamos... Bueno, si oís algún ruido de fondo... Sí, se ha roto un plato. Se ha roto un plato porque estoy en el restaurante Osobuco de Granada, en la margen derecha del Darro, en una noche espléndida, con una temperatura magnífica que permite ir en manga corta y las señoras echan un chal sobre los hombros. En fin, se está muy bien en este restaurante. Y, como decía Jesús, nosotros somos una candidatura transversal compuesta por gente de firmes convicciones democráticas, de seguimiento estricto de la Constitución Española, de salvaguarda de todos los símbolos de nuestra patria y con ganas, enormes ganas, de hacer que el colegio sea una fuente de servicios para todos los abogados de Madrid. Le voy a hacer una última pregunta. De la actual Junta de Gobierno han salido cuatro candidaturas, estamos hablando de Juan Ospina, el señor Ochoa, el señor Ribón y la señora Saura. ¿Cómo pueden hablar de renovar el colegio, de mejorar el turno de oficio, de ayudar a los jóvenes cuando ellos ya han estado allí y no han hecho nada de eso? Ahí hay dos formas de interpretar esa postura. Una, que efectivamente carguen toda la culpa del inmovilismo del colegio de abogados en las espaldas de don José María Alonso porque dijeran que fue el todavía decano el que no les ha permitido actuar. O segunda, que efectivamente ellos no han tenido el suficiente empuje ni el suficiente interés como para provocar ese cambio que ahora preconizan. Si fuera esta segunda, desde luego han perdido un tiempo precioso y no es precisamente la confianza de los abogados la que puede depositarse en personas que hayan perdido o hayan malbaratado su tiempo. Y si fuera la primera, yo espero que el señor Alonso desmienta, si es que quiere, que él haya sido el obstáculo para aquellos, los actuales candidatos, los que se postulan en una situación que puede entenderse como un poco continuista, puede entenderse, no digo que necesariamente lo sea, pero sería el señor Alonso el que tendría que desmentir que él haya constituido un obstáculo para que las cuatro personas que han salido de su junta para postularse ahora al decanato no hayan podido hacer hasta ahora lo que ahora prometen hacer. En definitiva, si uno tiene la oportunidad de realizar actos concretos y no los hace, hombre, siempre puede decir eso tan manido de que nunca es tarde, pero yo creo que sí que llegan tarde en comparación con otros que nos queremos estrenar y que tenemos experiencia en provocar cambios. Yo participé en un cambio espectacular que hicimos en la ONCE allá por los años 80 y 90 y estoy muy satisfecho de aquella experiencia de gestión que me permitió gobernar un colectivo de más de 50.000 personas y ponerlo donde había que ponerlo, es decir, en la cresta de la ola social y que la gente entendiera que los ciegos y los discapacitados no somos gente de segunda o de tercera. Pues eso es lo que quiero hacer ahora. Con ese ejemplo de gestión quiero ir al Colegio de Abogados de Madrid para conseguir que los abogados madrileños ocupen el lugar que tienen que ocupar. Pues don Miguel Durán Campos, candidato al decanato del Colegio de Abogados de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y le deseo, a todo el mundo deseo suerte, pero a usted todavía más. Bueno, hombre, es razonable que así sea. Es una suerte que yo te deseo también en términos de estricta reciprocidad porque tendremos mucho trabajo por hacer, Jesús. Mucho trabajo. Pues recibo un fuerte abrazo y cuídese mucho. Igualmente, igualmente. Nos hace falta. Un abrazo. Un abrazo, don Miguel. Un abrazo. Don Fernando, usted que es abogado, uno es un gran abogado, que ha visto en el Colegio de Abogados que es siempre la misma historia, la misma... El mismo... Se presentan siempre los mismos, hacen siempre lo mismo y ahora pues sucede lo mismo. Esta candidatura, a la que yo también voy, hay que decirlo, pues es una candidatura que quiere cambiar realmente las cosas porque quiere dar un paso al frente y cambiar como sociedad civil algo que no es bueno para el conjunto de los compañeros. Bueno, lo primero que hay que hablar es el del inmovilismo, por no decir una palabra todavía mayor. Lo segundo que hay que hablar es mucha incompetencia y lo tercero que hay que hablar es la falta de defensa de los asociados, que en este caso son los abogados que están en el Colegio de Abogados de Madrid. La transversalidad en este momento que se está aduciendo de la candidatura no representa nada más que una cosa, que es lo que yo decía anteriormente, que es la confianza que se puede tener precisamente en esta candidatura. Primero, porque esa transversalidad lo que trae es una pluralidad. Segundo, esa transversalidad lo que trae es una posibilidad nueva de gestión nueva, de hacer las cosas de otra manera. Y tercero, que para mí es lo más importante, trae limpieza. Limpieza al Colegio de Abogados que bastante mala fama tiene ya por sucesos que son altamente incomprensibles dentro de un colegio de abogados porque ha sido prácticamente el patio de recreo de algunos pocos. Y en este momento esa transversalidad lo que trae, y por cierto, su candidatura también, es la verdad para todos los abogados que forman parte de este colegio y además para los nuevos abogados que van a salir, que van a salir de las facultades, que yo estimo que serán muy buenos porque cada vez las generaciones son mejores de abogados y que tengan en el horizonte esa candidatura de transversalidad para seguirla apoyando no solamente en esta votación sino en las próximas. Según, señor Tamboleo, ¿qué opina usted que el colegio de abogados se haya convertido casi en el cortijo de unos pocos y que esos pocos que se vuelven a presentar, que son los mismos de siempre, hablen de cambio cuando realmente lo que quieren mantener son sus preventas, sus privilegios? Un cambio, y yo les preguntaría por la responsabilidad que tienen en alguna cuestión de comunicación que hemos sabido en estos últimos años, ¿no? O sea, que hay cosas que no las han gestionado, que no las han gestionado bien y que debe haber rendición de cuentas. Al final, en España hay un fenómeno social que es el del corporativismo y el corporativismo excesivamente fuerte lo que hace es que se impida la rendición de cuentas, se impida la transparencia y en algunos escándalos pues se gestionan muy buenas cosas y no haya responsabilidades, ¿no? Con el colegio de médicos pasa igual, o sea, que hay muchos que tenemos que ir al colegio de médicos no vale para nada, no hay responsabilidad, te tienes que ir a un abogado cuando hay tanto que dicen precisamente con una serie de cosas, pues yo creo que es hora de que eso cambie, entonces mis mejores deseos de ánimo y de impulso para esa tarea y de que haya efectivamente esa transformación que nos dice Miguel Durán. Pues señor Tamboleo, muchísimas gracias por estar en Mundo al Rojo, señor Fernando Martín del Almado, muchísimas gracias y a todos ustedes amigos, gracias por estar ahí, recordarles que sean buenos, que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta la próxima semana. Mundo al Rojo, Mundo al Rojo, Mundo al Rojo, Gracias por ver el video.